Ahora sí. Entonces, les decía, vamos a ver esta segunda parte de la materia, flujos en donde vamos a estar considerando entonces como significativos los esfuerzos tangenciales, entre elementos de fluido o bien elementos de fluido y contornos. Para quienes quieran, en el curso de física de Berkeley, de Feynman, hay dos capítulos, es poquito, pero conceptualmente está muy bueno, hay dos capítulos que Feynman dedica a lo que uno podría llamar una intro a dinámica de fluidos, y además están muy astutamente titulados, Feynman los divide como en dos partes, que corresponderían a las dos partes de la materia. A la primera parte, él le llama el flujo del agua seca, y al segundo capítulo sobre dinámica de fluidos, que trata de fluidos viscosos, que los vamos a ver a partir de hoy, él lo titula flujo del agua mojada. Entonces, es como que separa los fluidos entre secos y mojados, por decir así, y nos da esa sensación o esa intuición de un flujo que ejerce solo esfuerzos normales, y otro que es capaz de hacer tanto esfuerzos normales como esfuerzos tangenciales. Para el que quiera, es una súper lectura, la era Feynman siempre está buena, pero ahora quizás en la retrospectiva de haber visto toda la primera mitad de la materia, ese primer capítulo, el flujo del agua seca, se encuentran que les resulta piola. Nosotros entonces vamos a volver a la ecuación de movimiento original, entonces, si hacemos eso, tenemos la ecuación de movimiento que habíamos descripto originalmente, donde habíamos dejado el tensor de esfuerzos, y esa ecuación, si vuelven atrás en su cuaderno, se leía así, era D, U, I, A, D, T, la estoy escribiendo en notación indicial, esto eran las fuerzas externas, la componente iésima, más, y acá nos quedaba la divergencia del tensor de esfuerzos, recuerdan, sigma y j. Entonces este sigma y j era el tensor de esfuerzos. Y estos esfuerzos, cuando los vimos en este estadio, digamos, escritos, eran esfuerzos generales, digamos, después nosotros incorporamos, la hipótesis es que esos esfuerzos eran solo tangenciales, en el caso de los fluidos ideales, y prescribimos que este sigma iba a ser menos la presión en el fluido por la delta de Kronecker. Y ahí teníamos nuestro modelito sencillo de flujos en los que solo los esfuerzos normales son relevantes. Así que en ideales, solo para dar un repaso, en ideales lo que habíamos escrito es que esto era menos p, que puede depender de la posición claramente, y del tiempo delta y j. Ahora vamos a ver flujos que no son ideales, flujos que son reales, en donde existen los esfuerzos tangenciales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es incorporar los esfuerzos tangenciales. Entonces camino de eso es que vamos a trabajar, y la idea es no empezar de cero, sino que el caso en donde los flujos puedan ejercer esfuerzos tangenciales pueda subsumirse al caso de fluidos ideales, es decir, que lo que agreguemos ahora, o la nueva prescripción que tengamos para el tensor de esfuerzo, sea una corrección al término original que teníamos para fluidos ideales. Entonces la idea sería pensar en que nuestro nuevo tensor de esfuerzos, que es una, si quieren lo ponemos explícitamente, que es en principio una función de x y de t, deba ser algo del estilo de lo que ya teníamos, la presión, que también depende de x y de t, ya que puse la dependencia en sigma, por el delta y j, lo que escribí por acá más arriba, más otra contribución, una contribución a la que le voy a poner un sigma prima, no es su derivada, es sigma prima, es otra cosa, que pueda depender de la posición, del tiempo, y de, en principio, otras cosas, podría. Lo que estamos buscando es escribirlo, este nuevo tensor, en el caso, entonces, este sería en el caso real, entonces, una parte del caso real será el caso ideal, y tendremos el agregado de un nuevo sumando a esta escritura para el tensor de esfuerzos. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿qué términos, o qué formas, puedo admitir para esta contribución, el sigma prima? Entonces, vamos a escribirlo por algún lado, ahí va. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué debería ir acá? En términos de que estamos construyendo un modelo, queremos construir para un fluido razonablemente común, digamos, que responda, en algún sentido, a nuestra experiencia cotidiana con fluidos que pueden ejercer esfuerzos tangenciales, como el agua, la miel, ese tipo de cosas, ¿qué términos tienen importancia, relevancia física para incluir en esta contribución? Entonces, en general, lo que uno puede incorporar a esta forma de esfuerzos, del tensor de esfuerzo genérica, va a depender de lo que querramos modelar, del detalle de lo que querramos modelar. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿qué requisitos básicos debería satisfacer la expresión que vamos a incorporar acá? Entonces, voy a hacer una lista, requisitos básicos, obviamente basados en la física, para sigma prima de IJ. ¿Cuáles son estos requisitos básicos? Entonces, lo primero que uno podría pensar es lo siguiente, un primer requisito, surgido más de la matemática, pero con origen claro en la física, de la misma forma que pasaba para el sigma IJ, decía, un primer requisito es que esto debe ser un tensor, no necesariamente, o sea, debe ser un tensor, el sigma prima. Es decir, que lo tengo que poder expresar como un tensor en términos de operaciones que sean covariantes. O sea, expresable, vamos a ver acá, expresable por condiciones, covariantes. La idea es construirse el modelo, y estamos analizando qué términos van a terminar acá adentro, en función de qué cosas resultan razonablemente físicas, incorporar a ese modelo. Lo otro es que tiene que ser, nosotros dijimos que depende del tiempo, entonces un segundo requisito casi obvio, es que tiene que ser causal, ¿no? O sea, esta... O sea que, solo puede depender de instantes pasados o del instante actual. Su valor depende de... su valor en instantes pasados, ¿no? Instantes pasados y o el actual. Es decir, podríamos estar modelando un flujo que es capaz de ejercer esfuerzos viscosos no despreciables y que tenga cierta memoria. Entonces su estado de esfuerzo actual puede depender de lo que pasó en su dinámica anteriormente, o bien exclusivamente del estado actual. Pero no podría depender de estado futuro, ¿sí? Eso está claro. En tercer lugar, lo que uno debería pensar es que si me cambio de sistema de referencias, la expresión para el sigma' y j debería ser invariante. Entonces, esto son condiciones razonables que uno debería poder pedir al sigma' y j'. Entonces es invariante ante cambios del sistema de coordenadas o sistema de referencia, vamos a ver, para ser más general. ¿Sí? Y entonces, fíjense, como yo debería poder cambiarme de sistema de referencia y el sigma' y j' debería poder ser invariante, de acá deduzco inmediatamente que el sigma' y j no puede depender de u. No puede depender del campo de velocidades del fluido. ¿Se ve? Ni en el instante actual ni en ningún instante anterior. ¿Sí? Porque si eso pasase, yo podría cambiarme de sistema de referencia y entonces cambiaría la velocidad que yo veo para el flujo desde mi referencial y eso haría entonces que el sigma' y j' deje de ser invariante este cambio de sistema de referencia. Entonces, de acá tenemos una buena primera consideración ya cuantitativa respecto de qué dependencia puede tener el sigma' y j. no puede depender del campo de velocidades. Eso es bastante importante. Y en cuarto lugar, dentro de esta lista de requisitos básicos o mínimos que debería cumplir el tensor de esfuerzos, pero la parte agregada de esfuerzos reales, es que si el movimiento es rígido, si el movimiento del fluido me refiero, si el movimiento del fluido es tipo rígido, si se mueve como un rígido todo solidario, ¿sí? Entonces, el sigma' y j' tiene que valer cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya lo habían visto, por ejemplo, un caso práctico en el que habían visto esto, era el problema en la práctica del taquímetro hidrostático. En el taquímetro hidrostático tenían un recipiente, típicamente un cilindro, un tambor, que estaba girando en torno de su eje longitudinal hace un buen tiempo y todo el fluido estaba girando solidariamente al recipiente. En ese caso, no había esfuerzos tangenciales porque no hay desplazamiento relativo del fluido. ¿Sí? Entonces, en movimientos rígidos, donde no hay desplazamiento relativo de los elementos de fluido, no hay entonces tampoco esfuerzos tangenciales. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Y si no hay esfuerzos tangenciales y sigma' y j' estamos diciendo que es justo la parte del tensor de esfuerzo que representa exclusivamente los esfuerzos tangenciales, entonces este término debería ser cero y deberíamos volver a tener simplemente el caso de un flujo ideal. ¿Sí? Donde solo hay esfuerzos normales. ¿Sí se ve? Bien, entonces, hasta acá tenemos como requisitos básicos de qué forma debería tener el sigma y j' la parte de esfuerzos tangenciales del tensor de esfuerzos. Ahora le podemos pedir ciertas condiciones razonables, o cosas que a mí me gustan llamar condiciones razonables, y que tienen más que ver con el tipo de flujo que uno está simulando. Y estas condiciones razonables se aplican a los flujos con los que uno tiene cierta experiencia en la cotidianidad, como pueden ser el agua, el aire, ese tipo de cosas. No flujos más complejos como los que vamos a, o fluidos, si quieren, más complejos como los que voy a mencionar un poquito más adelante también. Pero entonces vamos a poner condiciones razonables sobre razonables sobre el sigma y j' la parte que tiene los esfuerzos tangenciales. Y la idea es que vamos a modelar o modelamos, vamos a modelar flujos simples como los del agua, si yo escribiese bien, como los del agua o el aire, por ejemplo, ese tipo de cosas, la miel, no otros más complejos que vamos a mencionar como les dije un poquito más adelante, pero sencillos en donde al flujo de agua, al flujo de aire, al flujo de miel les vamos a estar incorporando la capacidad de ejercer esfuerzos tangenciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que lo que nosotros sabemos para el agua, el aire, la miel, es que no tienen memoria básicamente, son flujos sin memoria. Eso quiere decir que más arriba cuando pensamos que la componente esta nueva del tensor de esfuerzos debe ser causal, vamos a restringirlo un poco más, en lugar de depender de toda la historia y del momento actual, vamos a pensar que solo depende del momento actual. Solo depende del estado actual. Insisto, esto es razonable para este tipo de flujos sencillos, hay otros que yo voy a mencionar un poquito más tarde, para los cuales esto no vale y va a haber que deshacerse de estas condiciones razonables o reescribirlas. Nosotros estamos tratando de escribir las condiciones más sencillas para incorporar esfuerzos tangenciales. Aquellas de las que no vamos a poder deshacernos o no vamos a poder rever son estas cuatro primeras. Estas cuatro tienen un basamento físico muy sólido que sin importar qué tipo de flujo uno esté modelando estas deben cumplirse. bien, entonces dijimos sin memoria, en segundo lugar vamos a pensar que tenemos el flujo de un fluido que es isotropo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el flujo en sí mismo, el fluido, no puede tener direcciones privilegiadas. No tiene direcciones privilegiadas. Si no puede tener direcciones privilegiadas el tensor de esfuerzos, el agregado de esfuerzos tangenciales, entonces lo voy a tener que escribir como tensores invariantes. Esto es una consecuencia matemática de este enunciado físico. Entonces lo puedo barra debo en rigor de verdad escribir como o si quieren en términos de tensores invariantes. Y esos tensores invariantes no tenemos muchos. Tenemos la delta de Kronecker y tenemos por ahora el tensor de Levy-Chivita. No tenemos mucho más que eso. Así que la forma tensorial de este agregado que nos da cuenta de los esfuerzos tangenciales va a tener que escribirse en términos de estos tensores si esperamos que la física que estamos describiendo represente un tensor de esfuerzos tangenciales isótropos. Bien. Y en tercer lugar lo que resulta más o menos razonable pensar es que dependa solo localmente del espacio. Que no dependa de lo que pasa que su valor en un punto vamos a decir no dependa de lo que pasa más que en el entorno inmediato de ese punto y no a grandes distancias. Cosa que podría pasar si el flujo es lo suficientemente complejo. Pero para flujos razonablemente digamos normales como agua, aire y miel que mencioné antes esto es razonable. Entonces vamos a pedir que dependa solo localmente del espacio. O sea que lo que pasa con el tensor en un punto dependa de lo que pasa únicamente en su entorno básicamente. Entonces fíjense esto nos está diciendo que si yo tengo que escribir el sigma ij' la parte que da cuenta de los esfuerzos tangenciales podría depender ya vimos que de u no puede depender esto ya lo vimos por las consideraciones generales que hicimos al principio. Entonces después podría depender de manera como indirecta de u a través de las derivadas podría depender por ejemplo del gradiente de u entonces este gradiente lo voy a escribir como dluk y podría depender de derivadas de orden superior del espacio del campo de velocidades podría depender de la derivada segunda podría depender de la derivada tercera y así. En principio podría depender de todas sus derivadas. Entonces lo que estoy pensando cuando digo que solo dependa localmente del espacio es que solo retengamos este término ¿se ve? ¿están ahí? Bien entonces vamos a despreciar la dependencia con estos términos de orden n superiores y nos vamos a quedar solo con este término es decir que si quiero pensar cómo dependen los esfuerzos tangenciales respecto del campo de velocidades que tenemos bueno dependen exclusivamente de sus gradientes y no más que de ellos ya vimos que no puede depender del campo propiamente dicho así que solo tenemos eso ¿sí? Bien entonces con estas con estas tres condiciones razonables y los cuatro requisitos físicos sobre el sigma y j' vamos a empezar a ver cómo lo podemos modelar cómo lo podemos escribir cuantitativamente ahora ¿sí? Entonces vamos a poner en resumen y ahora ya en símbolos lo que hasta ahora podemos decir es que este sigma y j' se puede escribir como una como una funcional ¿sí? y j hay que tener dos índices de la posición y del tiempo porque depende puede depender de la posición y del tiempo como un campo ¿sí? como un campo tensorial después vimos que lo voy a hacer a propósito vimos que no puede depender de u ¿sí? pero sí acabamos de admitir que a lo sumo pueda depender del gradiente de u y lo que vimos es que no puede depender por una cuestión de localidad o de dependencia local del espacio no puede depender de esto es una n vamos a escribirla mejor ahí va no puede depender de derivadas espaciales superiores ¿sí? esto por lo que lo que acabamos de de decir esto porque no tiene que ser invariante entre el sistema de referencia entonces vamos a ponerle a este tres de las condiciones o los requisitos básicos y tres de condiciones razonables ¿sí? así que en principio debería depender de esto y exclusivamente de esto entonces vamos a vamos a tratar de ir imponiendo cada una de las condiciones que nos quedan ya pusimos dos a ver si podemos simplificar un poco más la forma en la que debería escribirse este sigma ij' en su forma razonablemente general ¿sí? bien entonces vamos a vamos a visitar uno de los requisitos y era el requisito que teníamos por acá de que si el movimiento del fluido es tipo rígido entonces el sigma ij' tendría que tendría que valer cero vamos a entonces visitar si aplicamos el requisito requisito básico número cuatro ¿sí? que decía esto de que si el movimiento es rígido entonces el sigma ij' la parte de los esfuerzos tangenciales debería ser cero porque no hay movimiento relativo y me quedo exclusivamente con la parte ideal del tensor de esfuerzos entonces vamos a incorporar esto ¿sí? hasta ahora lo que vimos es que el sigma ij' se puede escribir entonces como una función rara que todavía no vimos de qué tipo es ¿sí? si quieren con dos índices del x de t y fíjense solo del gradiente que ahora voy a volver a escribir como dj' uk ¿sí? o dl' uk es irrelevante por ahora los índices ¿sí? entonces ¿qué teníamos para para el gradiente del campo de velocidades? ¿sí? ¿cómo lo escribíamos? bueno lo que nosotros sabíamos es que el gradiente del campo de velocidades ¿sí? escrito así se puede separar en una parte simétrica ¿sí? que era voy a usar los mismos índices que tengo acá jtk y una parte antisimétrica jtk no me hace falta definir quiénes eran s y a porque ustedes ya los conocen de la guía cero y solo para los que no lo recuerdan la parte simétrica tenía el dj' uk más dk' uj más el un medio de los mismos pero restados dj' uk menos dk' uj ¿sí? entonces tenemos la parte simétrica la parte antisimétrica por construcción ¿sí? y ahora pensemos qué le pasa a cada una de estas contribuciones cuando consideramos un movimiento que es del tipo rígido por ejemplo una rotación rígida ¿sí? entonces para eso entonces consideramos una rotación rígida ¿sí? entonces para eso vamos a tener que tener un sistema un sistema que esté fijo y otro sistema que respecto de este esté rotando entonces vamos a llamarle x y z y tenemos algún otro sistema primado ¿sí? entonces vamos a poner algún otro sistema primado que respecto del primero está rotando y tiene alguna rotación dada por un vector omega ¿sí? entonces la forma de pasar del sistema no le puse a este sistema le voy a llamar el sistema primado al sistema rojo ¿sí? entonces la forma para describir el campo de velocidades entre el sistema no primado el azul y el primado que está rotando en rojo es sencilla ¿no? es solo incorporar la rotación rígida entonces eso se haría de una manera más o menos sencilla el campo de velocidades en el sistema primado respecto de las variables del espacio en el sistema primado será el campo de velocidades en el sistema no primado menos la rotación rígida omega de t estoy pensando que esta rotación rígida además puede depender del tiempo no del espacio pero en principio sí del tiempo ¿sí? así que le agregué la rotación rígida entonces describir la velocidad en uno u otro sistema lo puedo hacer a través de esta expresión que es bastante sencilla ¿sí? entonces veamos qué pasa cuando nos movemos del sistema no primado al sistema primado con la parte simétrica y la parte antisimétrica del gradiente y eso es importante porque de acuerdo a cómo se transformen la parte simétrica y la parte antisimétrica vamos a poder decidir cómo debería ser la dependencia con el gradiente la dependencia funcional misma con el gradiente del campo de velocidades ¿sí? ¿se ve? así que vamos a eso entonces lo que voy a hacer es calcular cómo se ve el Sij perdón Jk creo que vengo usando así que vamos a seguir usando eso el Sjk prima ¿sí? y compararlo con el Sjk en el sistema no primado ¿sí? entonces reescribamos la expresión que tenemos arriba esto que le voy a poner asterisco entonces reescribo mi expresión asterisco ¿sí? en notación indicial y entonces tengo que esto en notación indicial pasa a ser que bueno la componente iésima del Ui' será el Ui ¿sí? menos el producto vectorial lo voy a usar con la con el tensor de Levy-Chivita obviamente tengo que incorporar dos índices más le llamo R y S y así como está en el orden será ωR X' S ¿sí? esto no es otra cosa que la misma expresión de arriba pero escrita en notación indicial entonces ahora si me fijo cómo se convierte cómo se transforma la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad ¿qué me queda? fíjense el tensor gradiente de velocidad tiene el 1 medio entonces voy a pasar el 1 medio para el otro lado así solo me quedo con estos términos y no arrastro el 1 medio entonces en lugar de calcular el S voy a calcular dos veces Sjk' voy a ver cómo este se convierte fíjense este el doble de la parte simétrica del tensor de esfuerzos en el sistema primado por definición es Dj u sub k primado más dk u sub j primado estoy usando la definición pero en el campo de velocidades estoy poniendo las velocidades en el sistema primado y acá ¿qué me queda? bueno tendré que reemplazar con la prescripción para el u primado que acabo de tener en notación indicial entonces hagamos eso es un poco cuentoso pero es solo aplicar dos veces esta derivada j y derivada k a estas expresiones entonces hagámoslo el primero me queda el primero me queda decía Dj u sub k menos epsilon k rs a como lo tengo omega r por la derivada j del xs primado más ese es todo el primer término y ahora me queda el segundo el que tiene dk entonces tengo el dk u sub j menos epsilon acá tengo que usar entonces la j rs omega r dk de xs donde lo único que usé al considerar las derivadas espaciales este grande el dj y el dk es que el omega r la velocidad de rotación al sumo depende del tiempo y no del espacio entonces las derivadas que tengo que considerar en el segundo término son exclusivamente digamos son las que afectan exclusivamente al xs al xs ¿si? bien buenísimo entonces es fácil ver cuánto valen estos términos ¿no? este término de acá y este término de acá ¿cuánto valen? esto ya lo hemos hecho varias veces en la materia esto tiene que ser la delta de Kronecker claro por ahí Bautista dice esto es la delta de Kronecker js y esto es la delta de Kronecker ks ¿si? no es más que eso así que puedo ahora simplificar las expresiones pensando que esto entonces es la delta y fíjense que tengo la delta y tengo el tensor de Levy-Chivita así que voy a poder trabajar con eso entonces sigo entonces ¿qué tenemos acá? bueno lo voy a hacer como en dos pasos me queda el dj u sub k vamos a escribir más el dk u sub j donde me traje este término ya directamente hacia la izquierda ¿si? menos y acá tendré del primero tendré el εK r y donde dice s con la delta j s se convertirá en una j ω r menos el segundo término le pasa algo similar queda εjrk ω r ¿si? entonces ¿qué nos quedó? fíjense esto que está acá es simplemente dos veces s jk ¿no? más este término que está acá pero este término que está acá ¿cuánto vale? ya lo vieron en la práctica cero ¿cuánto vale este término que está acá? es decir eso vale cero dice por ahí Pablo y tiene razón ¿no? porque basta con permutar un par de índices para construir el mismo término en su forma pero con signos distintos con lo cual todo esto suma cero así que lo que obtuve es que el sjk primado es el sjk en el sistema no primado o sea que la parte simétrica del tensor gradiente de esfuerzos en una rotación rígida queda igual entonces vamos a agregarle acá en rotación rígida ¿si? entonces nos preguntamos ¿qué pasa con la otra mitad del tensor de esfuerzos la mitad antisimétrica la mitad que tiene esencialmente la misma la misma expresión que lo que acabamos de calcular excepto que tiene un menos ¿si? entre sus dos sumandos entonces vamos a a ver eso no hace falta hacer la cuenta entera otra vez pero vamos a preguntarnos ¿qué pasa con el a sub jk? en particular con el primado ¿cómo se vincula el primado con el no primado? ¿si? pero fíjense es fácil ver qué es lo que nos va a pasar ¿no? ¿qué nos va a pasar? si repetimos estas cuentas cuentas son todas iguales acá va a haber un menos ¿si? entonces ¿qué va a pasar? este término va a estar este término va a estar este término va a estar con un menos y este término va a estar también cambiado de signo con un menos ¿se ve? entonces si sigo sin necesidad de rehacer todas las cuentas estos dos términos van a quedar restando con lo cual acá me va a quedar dos veces la parte antisimétrica ¿si? pero estos términos no van a quedar anulando c ¿si? van a dar un término resultante no nulo ¿se ve? ¿todos lo ven? bien entonces no no hacemos toda la cuenta de vuelta nos quedamos simplemente con el resultado lo que esto nos dice es que el ajk' es el ajk menos el epsilon y elijo una orden jmk vamos a decir por el ωm ¿si? cambié rs por m jm y está bien ¿si? entonces fíjense esto nos da una diferencia entre la parte antisimétrica para el caso de rotación rígida ¿si? este término en general es no nulo en una rotación rígida y entonces eso nos dice que ajk' es distinto de la ajk en rotación rígida ¿si? bien entonces ¿qué podemos deducir de esto? nosotros queremos que nuestro tensor de esfuerzos la contribución de esfuerzos tangenciales dependa del gradiente de velocidad ¿si? pero lo que vemos es que podría tranquilamente depender de la parte simétrica ¿si? porque en una rotación rígida esa parte simétrica sería cero y entonces volveríamos al caso del flujo ideal o del fluido ideal y no podemos hacerlo depender de la parte antisimétrica ¿no? porque si lo hacemos depender de la parte antisimétrica en una rotación rígida ese término cambia cambia y nos y nos daría entonces una variación del sigma ij' ¿si? nos daría una contribución no nula del sigma ij' incluso en una rotación rígida que es lo que pensamos por razones físicas que no debe pasar ¿se ve? así que de esta cuenta y media que acabamos de hacer lo que derivamos es que si el sigma ij' tiene que depender del dl uk o sea si tiene que depender efectivamente de vamos a dibujar el k un poco mejor si tiene que depender del gradiente de velocidad no puede depender de la parte antisimétrica ¿se ve? o sea puede depender de su parte simétrica pero no puede depender de la parte antisimétrica ¿esto se ve? j acá o ij le había puesto creo es lo mismo es solo dar cuenta de que es un tensor ¿si se ve? bien o sea solo puede depender a lo sumo si va a depender del gradiente de la parte simétrica de ese gradiente no podría depender de la parte antisimétrica de ese gradiente porque esa parte antisimétrica no se comporta bien bien físicamente quiero decir frente a una rotación rígida ¿si? bien buenísimo entonces nos quedó ahora sí una forma en la que podemos empezar a escribir cuantitativamente el sigma ij' entonces entonces el sigma ij' lo voy a poder escribir como una parte que dependa de la parte simétrica del tensor de fuerza del tensor de gradiente de velocidad entonces voy a poner alfa a la constante de estoy usando ahora ij ¿si? más de j u sub i ¿si? esta es la parte que da cuenta de que depende del sj ¿si? y lo voy a separar fíjense esta es la parte simétrica y voy a agregarle un beta a la parte diagonal de l ul delta ij ¿si? y en principio como puede depender de sj y quien dice que puede depender puede depender a orden 1 o a orden n ¿si? en general tendría que yo sumarle términos de orden superior términos de orden superior quiere decir cosas del estilo de dij de d sub i u sub j ¿si? su parte simétrica únicamente ¿si? a orden lo que fuera por ejemplo a orden 2 en adelante ¿si? ¿se ve? entonces puede depender a orden 1 como está acá escrito explícitamente y puede depender a orden 2 más arriba ¿si? a orden 2 o más arriba quise decir ¿si se ve? entonces esta es una primer forma de escribirlo yo sé que debe depender del gradiente del campo de velocidades y no puede depender de la parte antisimétrica así que solo puede depender de la parte simétrica así que básicamente lo que está escrito acá es eso de la parte simétrica acá he separado la parte de su traza solo para poner la parte y después puede depender de potencias de esto potencias de orden superior pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es quedarnos solo con potencias de orden 1 tirar todas las de orden 2 ¿si? y eso corresponde esencialmente a una simplificación y a una y a una elección no más que eso ¿si? entonces vamos a escribirlo acá elección en adelante en adelante nos quedaremos o nos quedamos con solo el orden 1 ¿si? de este desarrollo en potencias de S y J ¿si? y a los flujos o a los fluidos ¿si? que admiten una buena descripción cuando nos quedamos solo con el orden 1 en este desarrollo de potencias se lo llama flujos newtonianos o fluidos newtonianos llamamos a estos fluidos newtonianos el primero en modelarlos fue newton más bien basado en la experiencia que en estas consideraciones físicas que nosotros hicimos hasta acá pero como el primero que los describió o describió su dinámica su modelo para su dinámica de esfuerzos tangenciales fue newton a estos fluidos o estos flujos se los denomina newtonianos ¿si? entonces en principio tenemos un buen modelo vamos a tirar esta parte así que tenemos un modelo que solo depende del gradiente del campo de velocidades y de estos dos parámetros alfa y beta ¿si? que uno o bien los puede medir en el laboratorio o bien los puede generar los puede calcular teóricamente a partir de consideraciones un poco más detalladas es decir hace falta hacer una teoría cinética una teoría detallada para obtener cuánto valen alfa y beta ¿si? pero en principio o uno los puede medir en el laboratorio alfa y beta o los puede construir a partir de una teoría un poco más detallada recuerden que la teoría que tenemos durante toda la materia la teoría de fluidos es una teoría de campo medio ¿si? si queremos una teoría si queremos acceder a los coeficientes de la teoría de campo medio bueno en general eso se obtiene a partir de la teoría cinética ¿si? para quien haya cursado o esté cursando teórica 3 este comentario les va a hacer les va a agregar algo si no simplemente uno podría quedarse con el mensaje de que estos coeficientes alfa y beta uno los puede medir en el laboratorio en función de experiencias tipo que buscan caracterizar el fluido que uno tiene ¿si? o bien derivar de una teoría un poco más detallada ¿si? bien entonces voy a voy a reescribir esta expresión en una forma que es un poco más usual y que es la forma que muy probablemente encontrarán más en los libros entonces reescribimos el sigma y j' de la siguiente manera fíjense yo lo puedo reescribirlo así el sigma y j' lo puedo escribir con otros dos coeficientes distintos de estos alfa y beta ¿si? y esta nueva forma de escribirlo va a ser práctica y la practicidad de la forma va a quedar clara ahora un poquito más adelante yo puedo nombrar un coeficiente mu ¿si? como el d u sub i el factor del d u sub i de j más d j u sub i menos dos tercios del dl ul delta y j ahora vemos ahora vemos cómo es que son equivalentes estas dos ¿si? más un segundo término entonces acá aparece mi segundo coeficiente ¿si? acá tenía dos coeficientes libres el alfa y el beta acá también voy a tener dos mu y mu prima en este caso por el dl u sub l delta y j ¿si? bien vamos a ver por qué son equivalentes y por qué una de estas dos versiones es más útil que la otra ¿si? de vuelta no lo voy a señalar pero nos quedan dos coeficientes alfa y beta teníamos antes mu y mu prima tenemos ahora ¿si? entonces veamos por ejemplo qué queda este término que tenemos acá para establecer la equivalencia entre las dos expresiones ¿si? queda este término que tenemos acá fíjense este término nos da dos tercios vamos a hacer la cuenta fácil dl u sub l por el delta y j en el caso más general este es el término que tenemos ¿qué pasa si i es igual a j? si i es igual a j o sea si estoy tomando por ejemplo términos diagonales del tensor de fuerzos de la parte de fuerzos tangenciales si i es igual a j ¿qué nos queda? bueno nos queda el dos tercios del dl u l por el delta ii pero el delta ii ya sabemos lo que vale no vale tres y entonces todo esto termina valiendo dos veces la traza del gradiente de u el gradiente de u es un tensor de rango 2 admite una una representación en matrices ¿sí? en este caso en matrices de 3x3 y lo que nos quedó acá es dos veces la traza de esa representación matricial ¿sí? ¿se ve? entonces fíjense así escrito nos va a ser útil porque estamos separando la parte de la traza de la parte del resto del tensor ¿sí? fíjense acá nos va a quedar otro término que tenga también que tiene también algo del mismo estilo no lo recalculo no lo reescribo porque lo que quería dejar en claro es qué pinta tenía el dl u l delta ij y en particular qué pasa con con este término cuando estoy considerando i igual a j ¿sí? ¿se ve? bien buenísimo entonces a estos a cada uno de estos dos coeficientes el mu y el mu prima se les asignan nombres ¿sí? no muy originales este de acá es lo que se conoce como la primera viscosidad y este de acá oh sorpresa es la segunda viscosidad estos son los nombres que alguien decidió darles ¿sí? es fácil ver las dimensiones físicas o si quieren las unidades que estos coeficientes tienen vamos a hacer eso un poquito más abajo con el corchete y lo que sea en el medio lo que voy a estar significando son las dimensiones de y esta anotación las voy a usar bastante de ahora en más entonces dimensiones de lo que sea que quedó dentro del corchete ¿sí? y entonces las dimensiones de mu en particular fíjense mu es algo que le hace de factor de proporcionalidad al gradiente del campo de velocidades ¿sí? respecto de la parte del tensor de fuerzos con lo cual yo lo puedo pensar como sigma ¿sí? de i u j en términos de en términos de qué dos magnitudes vincula ¿no? no es que quiera hacer esto sino que tiene las unidades de este cociente ¿sí? y fíjense el sigma tiene unidades de fuerza por unidad de área mientras que el gradiente ¿sí? del campo de velocidades tiene dimensiones del campo de velocidades dividido una longitud característica ¿sí? con lo cual si esto ahora lo escribo en dimensiones básicas físicas la fuerza en sistema internacional por ejemplo se escribiría como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado Newton ¿sí? pero ese kilogramos por metro sobre segundo cuadrado en otro sistema vendrían a ser otras unidades entonces independiente del sistema de medida que nosotros tomemos esta fuerza siempre va a ser va a tener dimensiones de masa por longitud por tiempo a la menos 2 ¿sí? mientras que las dimensiones de área van a ser siempre longitud al cuadrado ¿sí? y lo mismo puede ser abajo las dimensiones de velocidad van a ser siempre longitud dividido a tiempo y las dimensiones de longitud van a ser siempre dimensiones de longitud así que de acá nos queda si tachamos nos queda fíjense masa nos queda un tiempo a la menos 2 un tiempo en el denominador que nos queda un tiempo a la menos 1 y nos quedó una longitud cuadrada y una longitud en el denominador una longitud y acá nos queda una así que nos queda L o sea que todo esto va a tener o sea las dimensiones de mu van a ser masa tiempo a la menos 1 longitud a la menos 1 eso quiere decir que las dimensiones de mu ahora en el sistema internacional en términos de sus unidades nos quedaron como fíjense masa a tiempo a la menos 1 longitud a la menos 1 y en el sistema internacional las dimensiones básicas de eso serán kilogramos sobre metros por segundo fíjense que contiene dimensiones de masa ya lo habíamos visto acá se ve de vuelta acá en términos del sistema internacional y entonces es por eso que a esta viscosidad además de llamársele primera viscosidad a veces simplemente se le llama viscosidad y se le llama en particular viscosidad dinámica dinámica justamente porque incorpora en sus dimensiones a la masa ¿sí? ¿se ve? ¿sí? ¿hasta acá estamos? bien entonces vamos a incorporar esto vamos a poner esta nueva prescripción en nuestra ecuación de movimiento la primera ecuación que escribimos hoy más temprano de la mañana ¿sí? entonces vamos a hacer eso incorporamos entonces la prescripción para sigma y j' de fluido newtoniano a nuestra ecuación de movimiento ¿sí? y que nos queda entonces nuestra ecuación de movimiento esto nos va a quedar medio largo era de este estilo ¿no? rho por la derivada material y esta derivada material era de u sub i a dt más u j dj u sub i siempre en notación inicial ¿sí? el rho afecta a ambas y esto es igual a la componente i de las fuerzas externas ¿sí? por unidad de volumen menos la parte del gradiente de presiones ¿sí? la parte que corresponde a los esfuerzos normales y ahora agrego la nueva parte y la nueva parte va con un más dj sigma y j' donde lo que lo que estoy pensando estoy pensando que mi nuevo o mi tensor completo ahora va a ser el que ya tenía esto ya lo habíamos escrito antes pero lo pongo acá solo para para refrescar más la parte que da cuenta de los esfuerzos tangenciales ¿sí? entonces esta parte da cuenta de los esfuerzos tangenciales es lo que vengo discutiendo y repitiendo varias veces desde el principio ¿sí? y esta es la de los esfuerzos normales claramente la que venimos teniendo hasta ahora desde desde que consideramos en la primera parte de la materia fluidos ideales ¿sí? entonces vamos a vamos a escribir ¿sí? vamos a reemplazar la prescripción que teníamos más arriba para sigma y j' en esta en esta expresión y vamos a ver a qué ecuación de movimiento llegamos para el fluido ¿sí? entonces hagamos eso entonces de acá le pongo un igual y vamos a continuar por acá abajo y esto me quedará igual a qué fíjense bueno me queda las cosas que no no puedo evitar incorporar la fuerza externa menos de i de p la parte de gradiente de presiones y acá viene la parte divertida y acá tendría que considerar el dj del sigma y j' entonces vamos a hacerlo ustedes lo tienen anotado un poquito más arriba pero si incorporo esa derivada j' me queda el coeficiente de primera viscosidad que es solo un coeficiente no depende del espacio entonces sale afuera de la derivada y después bueno voy a abrirme un gran corchete y acá nos quedará la derivada j' de la derivada i u sub j más la derivada j' de la derivada j' de u sub i ¿sí? menos el dos tercios que teníamos de antes la derivada j del d l u l delta i j esta es la primera parte la parte que tiene solo la primera viscosidad y después me queda la parte con la segunda viscosidad entonces mismas razones u' saldrá afuera de la derivada y me quedará u' derivada j del d l u l delta i j ¿sí se ve? ¿se entendió lo que hice? lo único que hice fue a ver si lo puedo marcar lo único que hice fue lo siguiente si estábamos vamos a hacerlo así si estábamos considerando este término esta derivada es ahora esta derivada que nos aparece acá esta derivada que nos aparece acá esta derivada que nos aparece acá y esta derivada que nos aparece acá todo el resto sin la derivada es estrictamente el sigma i j' ¿sí se ve? ¿hasta acá todos me siguen? bueno entonces queda simplemente hacer hacer estas cuentas ¿sí? hacer estas cuentas no es muy difícil sobre todo cuando uno cuenta con todo el bagaje de la práctica o de la guía cero así que hicieron al principio de la materia a partir de la cual uno puede reconocer cuál es la forma vectorial de cada uno de estos términos es relativamente sencillo hacerlo ¿sí? entonces vamos a hacerlo por ejemplo vamos a empezar por un término sencillo ¿esto cómo lo escribirían en notación vectorial? esto es la derivada j de la derivada j del u sub i ¿qué es esto? Facundo dice el laplaciano sí, es el laplaciano de la componente iésima del campo de velocidad ¿se ve? ¿todos lo ven? bien, buenísimo y después el resto de los términos que nos quedan son similares en forma vamos a hacer uno por ejemplo vamos a hacer este de acá ¿sí? este de acá ¿qué nos queda en este de acá? es la derivada j de la derivada l de u sub l empecemos desde lo más interno la derivada l de u sub l es simplemente la divergencia ¿no? claro, Bautista se anticipaba y decía esto no es más que el gradiente de la divergencia exactamente todo este término es el gradiente de la divergencia ¿sí? ¿qué más? tenemos más términos parecidos a este porque fíjense este que nos queda acá queda igual es el gradiente de la divergencia igual mismas razones misma escritura ¿sí? y nos queda este de acá este de acá alguien ¿alguien ve lo que lo que da? Bautista pregunta ¿no es tan bien eso? sí, exactamente es también lo mismo es el gradiente de la divergencia ¿sí? así que nos quedaron en realidad términos como de dos de dos sabores si uno quiere tipo gradiente de la divergencia del campo U y tipo laplaciano de una componente de U siempre ¿no? siempre teniendo en cuenta que la ecuación que tenemos es para una componente así que ¿sí? pero con esa salvedad nos quedaron términos muy iguales con lo cual si ahora quiero escribir mi ecuación para la conservación del momento lineal ¿sí? en vectorial ya lo puedo hacer entonces vamos a ponerle un entonces allá entonces la ecuación que nos queda es simplemente la siguiente ¿no? la primera parte queda igual es el Rho por el de U ahora voy a escribir en vectorial a DT más U escalar el gradiente U escalar el gradiente ay Dios entraba mi tableta ahí va U escalar el gradiente aplicado a U y todo esto tiene que ser igual a las fuerzas externas aquí ahora son vectoriales en esta anotación menos el gradiente de presiones más y fíjense acá ¿qué nos queda? nos queda el Mu ¿sí? está multiplicando me voy a llevar solo el Mu con este término que tiene el Laplaciano entonces vamos a hacer eso Mu con el Laplaciano de U ¿sí? y después los otros términos que tienen toda la misma pinta ¿sí? los voy a poner juntos entonces eso me va a quedar fíjense hay un término que tiene voy a poner aquello de lo que es factor común tengo el gradiente de la divergencia de U ¿sí? entonces eso eso incorpora este último término este último término del paréntesis o del corchete y este primer término del corchete fíjense acá está este término ¿sí? en entero acá le resto dos tercios de ese mismo término ¿sí? y todo esto está multiplicado por Mu así que si tengo me quedó simplemente un tercio de este Mu así que me quedará Mu sobre 3 ¿sí? y después el Mu está multiplicando directamente este término así que no me queda más que eso ¿sí? ¿se ve? así que así como estamos esta es nuestra nueva ecuación para la para el campo de velocidades para la evolución del campo de velocidades ¿sí? fíjense que incorporar esfuerzos tangenciales trajo como ven un montón de dificultades ¿sí? se incorporaron dos términos bastante importantes además porque se incorporó un laplasiano y se incorporó el gradiente de una divergencia ¿sí? o sea esta ecuación que nos queda ahora para resolver es considerablemente más compleja que la ecuación de Euler que teníamos originalmente entonces esto es lo que se conoce como la ecuación para flujo newtoniano ¿sí? general fíjense que igual hicimos un montón de hipótesis simplificando el problema y aún así nos quedó una ecuación que es suficientemente compleja ¿sí? entonces decía esta es la ecuación para un flujo newtoniano general vamos a intentar simplificarla un poco a través de una hipótesis física razonable y una hipótesis física razonable es seguir pensando que uno tiene un flujo que tiene la capacidad de ejercer esfuerzos tangenciales en las mismas condiciones que venimos considerando es sólo que vamos a pensar que es incompresible si pensamos que es incompresible eso incorpora una simplificación ¿por qué? ¿alguien lo ve? el gradiente de 0 claro si es incompresible entonces lo que sucede es que no el gradiente sino la divergencia ¿no? el gradiente es otra cosa pero la divergencia está ahí el interior de ese último paréntesis da 0 con lo cual todo este término da 0 y el problema se simplifica considerablemente y esa es la ecuación que vamos a estar usando en rigor de verdad a partir de ahora vamos a dejar que nuestros flujos tengan la capacidad de ejercer esfuerzos tangenciales pero vamos a restringirlos en términos de que no van a poder ni expandirse ni comprimirse ¿sí? entonces si es compresible decíamos nos da divergencia igual a 0 y nos queda la ecuación que vamos a estar usando a partir de ahora de u a dt más u escalar el gradiente aplicado a u es perdón la fuerza externa yo el externo lo estoy escribiendo arriba vamos a dejarlo arriba menos 1 sobre rho fíjense pasa el rho para el otro lado así que estas serían las fuerzas externas por unidad de masa vamos a poner un m por ahí abajo gradiente de presiones más y fíjense este término no va a estar y este término va a tener mu dividido rho entonces mu dividido rho la plasiana de u ¿sí? otra forma de escribir mu dividido rho es es así a este mu dividido rho a menudo se lo escribe como fíjense mu dividido rho sigue siendo una viscosidad pero ahora no tiene unidades de masa ¿no? porque se van con las unidades de rho así que a esto se lo define como un como un nu y a este nu se lo llama la viscosidad cinemática esta viscosidad es cinemática porque no tiene unidades de masa tiene únicamente unidades de distancia y de tiempo ¿sí? entonces esta ecuación escrita así o escrita con el con el nu es lo que se conoce entonces como la ecuación de Navier-Stokes fue derivada de manera independiente por Navier y por Stokes ¿sí? y entonces lleva el nombre lleva el nombre de ambos fíjense que vuelve a ser fíjense que es bien distinta lo vamos lo voy a señalar acá abajo muy distinta distinta si yo pudiera distinta de Euler ¿sí? por dos razones digamos la primera de ellas tiene que ver con que ahora se incorpora este término que tiene el Laplaciano ¿sí? pero además por la incorporación de ese término del Laplaciano la ecuación diferencial para el campo de velocidades cambia de orden ¿no? originalmente sin este término si uno tacha este término y recupera la ecuación de Euler tiene una PDE ¿sí? de orden 1 la derivada más alta que uno tiene es de tiempo y del espacio orden 1 ¿sí? hay derivadas temporales y hay gradientes simplemente sin embargo en la forma de la ecuación de Avery Stokes habiendo incorporado los esfuerzos tangenciales la ecuación cambia de orden se hace de un orden mayor y eso le agrega como se imaginarán como sabrán de los cursos de matemática eso le agrega entonces complejidad ¿sí? ¿se ve? bien entonces en particular la complejidad vamos a comentar un poco más respecto de la complejidad vamos a vamos a comparar solo para solo para hacerlo uno tenía la ecuación de Euler y ahora uno tiene la ecuación de Avery Stokes que yo simplemente voy a escribir como NS la ecuación de Euler nos dice du a dt es igual a las fuerzas externas ¿sí? menos 1 sobre ρ gradiente de presión y ahí nos quedamos mientras que la ecuación de Avery Stokes nos da du a dt más perdón igual a las fuerzas externas hasta aquí muy similar menos 1 sobre ρ incorporamos este término lo cual es razonable porque en el caso de no poder ejercer esfuerzos viscosos debería nuestro fluido comportarse como uno ideal pero además incorpora el término este de la plaza no du que mencionaba yo recién entonces y esto es Navier Stokes voy a poner una NSI tipo Navier Stokes incompresible ¿sí? si quieren también lo escribimos por acá Navier Stokes incompresible para hacerlo para hacerlo bien patente y una cosa súper importante de esta comparación y la segunda razón por la que les decía que las cosas se complican en el caso de Navier Stokes incompresible frente a Euler es la siguiente uno podría pensar uno pensaría que el siguiente enunciado es en general cierto las soluciones de Navier Stokes incompresible ¿sí? tienden a las soluciones de Euler de la ecuación de Euler ¿sí? si hago nu tender a cero ¿no? porque fíjense este término cuando nu tiende a cero este término moriría y entonces es de esperar que la ecuación de Navier Stokes incompresible se reduzca a la ecuación de Euler bueno lo cierto es que no eso no pasa este enunciado que escribí acá a propósito justamente lo escribí para eso escribí para tacharlo esto no es verdad no es cierto esto no vale ¿sí? en el caso más general y esta es una de las de las complejidades más importantes que tiene la ecuación de Navier Stokes incompresible no sé si lo sabían pero el instituto Clay es un instituto de matemática muy importante en Estados Unidos tiene un premio para aquel que pueda mostrar siquiera existencia y unicidad de soluciones a la ecuación de Navier Stokes en esta forma supersimplificada ¿sí? no tenemos demasiado conocimiento matemático teórico de cómo son de manera general las soluciones a esta ecuación ¿sí? lo que sabemos es que por resultados parciales digamos no demostraciones lo que sabemos es que la ecuación de Navier Stokes sirve para representar flujos muy sencillos flujos laminares como los que vamos a ver ahora en la mitad del curso estamos empezando a ver hoy y también otros bastante más complejos como son la turbulencia por ejemplo ¿sí? o sea que en la ecuación de Navier Stokes incompresible hay un montón de escenarios físicos razonablemente bien representados pero no tenemos los resultados matemáticos más robustos que uno buscaría tener que son existencia y inicia de soluciones es más no sabemos si soluciones que originalmente sean estables a tiempo finito no explotan es decir no tenemos siquiera una demo de eso ¿sí? es un área en Navier Stokes es un área en súper activo desarrollo tanto en la rama de matemática aplicada como de física o dinámica de fluidos ¿sí? nosotros vamos a estar trabajando entonces les decía con esta expresión la que quedó en pantalla para Navier Stokes incompresible ¿sí? toda esta segunda parte con la única excepción de 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 algunos flujos que vamos a mencionar oportunamente ¿sí? pero en general esta ecuación tiene como les decía representa adecuadamente un montón un montón de de flujos ¿sí? un montón de fluidos si ustedes quieren entonces una 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 diferencia adicional que ustedes podrán podrán ver es que las condiciones de contorno tienen que haber cambiado también ¿no? entre lo que era la ecuación de Euler resolver la ecuación de Euler y resolver la ecuación de de Navier Stokes incompresible o resolver para un flujo newtoniano ¿sí? entonces vamos a plantear esas para terminar de tener bien planteado el problema general de resolver la ecuación de Navier Stokes incompresible para Euler las condiciones de contorno vamos a repasarlo condiciones de contorno ¿sí? y entonces también vamos a establecerlas por digamos por comparación a las condiciones que imponíamos para los contornos en el caso de Euler en Euler lo que uno tenía ¿erá qué? era que el U escalar la normal la normal a un contorno sólido vamos a ver el contorno la componente normal sobre el contorno tendría que ser la velocidad de ese contorno en esa misma dirección normal ¿sí? en términos más más pedestres si uno tenía un contorno y hay fluido aquí arriba entonces este elemento de fluido no puede estar moviéndose hacia el contorno si el contorno está quieto por ejemplo o uno puede estar moviéndose hacia afuera del contorno estas cosas no son admisibles si el contorno está quieto del contorno ¿sí? porque estaría o penetrando el contorno o alejándose del contorno dejando vacío en el lugar ¿sí? entonces esto no era admisible la velocidad normal del contorno tenía que ser la velocidad normal del contorno tenía que siempre estar valer esa igualdad en Navier-Stokes las condiciones son más restrictivas ¿sí? en flujos reales o en flujos newtonianos lo que tenemos y una condición que surge de la experiencia en el laboratorio es que el campo de velocidades sobre el contorno tiene que ser igual a la velocidad del contorno no la componente normal sino absolutamente todas las componentes de velocidad ¿sí? no puede haber desplazamiento relativo no puede haber desplazamiento relativo entre el flujo el fluido y el contorno y el contorno ¿sí? cosa que antes sí de hecho antes en la componente tangencial podía suceder cualquier cosa si en Euler teníamos un elemento de fluido y este tenía una velocidad hacia allá el contorno podía estar teniendo cualquier velocidad en la dirección tangencial podía tener velocidad nula o una velocidad en cualquier otro sentido y eso no representaba un problema pero ahora la condición de poder transmitir esfuerzos tangenciales hace que cuando uno va al laboratorio y se fija qué es lo que están haciendo los elementos de fluido pegados al contorno lo que obtiene es que no hay un desplazamiento relativo entre el fluido y el contorno los elementos de fluido que están pegados al contorno hacen lo que hace el contorno ¿sí se ve? entonces esta es otra razón para que las soluciones a la ecuación de Navier-Stokes no tiendan necesariamente a las soluciones a la ecuación de Euler cuando uno hace a la viscosidad muy pequeña ¿sí? viscosidad muy pequeña y viscosidad igual a cero son dos regímenes distintos ¿sí? y eso lo vamos a ver a lo largo del curso ahora puede resultar no intuitivo y por eso justamente me resultó a mí me parece razonable aclararlos de un principio para que no se genere esa intuición para que cada vez que vayan a pensar en esta intuición sepan que esto no se da por ahora pueden no terminar de entender por qué eso no se da pero ese entendimiento va a ir surgiendo a medida que vayamos resolviendo resolviendo problemas ¿sí? no es algo que pueda obtenerse a priori pero les doy buenas buenas razones para que esto pueda no valer y esencialmente es esa ¿no? nos cambió el orden de la ecuación y nos cambiaron las condiciones de contorno entonces tener nu tendiendo a cero no es lo mismo que nu igual a cero ¿sí se ve? bien entonces antes de ir a la pausa podemos comentar de diez y media hacemos una pausa entonces antes de eso vamos a comentar muy brevemente cuál sería la zoología de fluidos con capacidad de hacer esfuerzos tangenciales ¿sí? que uno podría tener y cuál es la que efectivamente representamos con las ecuaciones que hoy por hoy tenemos entonces vamos a hacer algo así como clases de fluidos y como toda clasificación es arbitraria ¿sí? pero la idea está basada en la siguiente experiencia una experiencia que es debida a Cuet un físico francés van a estar Cuet así van a estar resolviendo problemas con los flujos de Cuet ya en esta guía en esta primera guía después del parcial ¿sí? la experiencia de Cuet es una experiencia de laboratorio que también uno puede simplemente pensarla como una experiencia pensada y la experiencia va así uno tiene un sistema de referencia y tiene un flujo que tiene simetría de traslación en la dirección perpendicular a la pizarra a la hoja a la pantalla ¿sí? y tiene básicamente esto tiene una placa que es infinita vamos a dibujarla sin bordes en ese caso una placa que es infinita arriba una placa que es infinita abajo y en el medio tiene un fluido ¿sí? este fluido abarca ocupa todo el espacio entre ambas placas y es esta cosa celeste que voy a dibujar acá ¿sí? entonces tengo estas dos placas perdón estas dos placas como sólidas no hay gravedad y simplemente tengo la placa de abajo quieta ¿sí? y la placa de arriba la hago mover con una velocidad de U constante o sea yo me las ingenio para tironear de ella con U constante ¿sí? y entonces lo que uno ve en el laboratorio es que al cabo de un rato los elementos de fluido como el flujo es viscoso vamos a ponerlo por acá como este fluido es viscoso y no lo puse pero vamos a usarlo también para hacerlo explícito la velocidad de acá esto es cero la U del de abajo vamos a ponerle U2 vamos a ponerle 1 igual a cero es una constante distinta de cero entonces lo que les decía como hay elementos de fluido que están acá la condición de contorno implica que estos elementos de fluido van a tener que moverse pegados a la placa con la velocidad de la placa U2 mientras que estos que están acá van a tener que quedarse quietos esencialmente ¿sí? entonces al cabo de un rato se va a establecer un perfil de velocidad acá es decir que va a haber un campo de velocidades en la dirección X que dibujé ahí y dependiendo de Y ¿sí? dependiendo de la posición entre las placas ¿sí? efectivamente eso y entonces uno puede en el laboratorio medir uno puede medir el esfuerzo en la placa o sea cuánta fuerza estoy haciendo por unidad de superficie de la placa para lograr desplazar la velocidad constante y eso lo voy a llamar TAU ¿sí? es como habitualmente se llaman los esfuerzos y lo otro que voy a medir es la tasa de deformaciones ¿cuánto se deforma? voy a llamar tasa de deformación este es el nombre oficial entre comillas y esta tasa de deformaciones es algo bien sencillo es algo que uno puede cuantificar es el DUX ADI es decir que si yo tengo por ejemplo que al cabo de un rato el perfil que originalmente tenía velocidad nula ahora hizo que se convirtiese en un perfil así un perfil en donde la velocidad de fluido va mucho más rápida arriba y mucho más lenta abajo siendo U2 arriba y 0 abajo y se estableció este perfil lineal bueno esto me daría por ejemplo igual a algo una constante que sería efectivamente esta pendiente eso lo voy a llamar gamma punto por asignarle un símbolo y además por usar el símbolo que es convención en la bibliografía que tienen sugerida en la materia ¿sí? entonces si uno grafica ahora si uno quisiera graficar el DUX ADI es decir el gamma punto en este eje y en el otro eje el esfuerzo ¿sí? ¿qué es lo que uno vería para un flujo newtoniano? ¿lo pueden anticipar? ¿quieren que hagamos la cuenta? hagamos la cuenta para un flujo newtoniano hay índice exponencial vamos a verlo para un flujo newtoniano ¿uno qué tiene? bueno uno tiene que el sigma ij acabamos de decir el sigma ij' la parte de esfuerzos tangenciales que es la parte que es relevante para este problema los esfuerzos tangenciales van como esencialmente como mu por la derivada i de u sub j y fíjense esto que está escrito acá el sigma i sub j no es otra cosa que tau ¿se ve? así como lo definí es el esfuerzo que estoy haciendo sobre la placa por unidad de área y esto me está diciendo que esto es proporcional a mu por el di u sub j esto es el gradiente del campo de velocidad y fíjense así como estamos en esta geometría donde en toda otra dirección hay simetría de traslación la única componente del gradiente que nos importa es esta el dux a i dux a di o sea esto nos está diciendo que tau va como mu por gamma punto o sea que los esfuerzos son proporcionales a la tasa de deformación ¿se ve? o sea que no es como decía por ahí alguien una exponencial decreciente es simplemente una lineal o sea que en un gráfico de tau versus gamma o gamma perdón tau versus gamma punto o gamma punto versus tau acá yo debería ver una recta de diferente pendiente de acuerdo a que elija graficar en función de que pero una lineal estos son flujos newtonianos los flujos newtonianos que nosotros al final de la práctica de viscosos vamos a saber resolver son simplemente de todos los flujos posibles que podrían estar representados con curvas complejas en este espacio simplemente los que yacen sobre esta recta ¿si se ve? y en particular la pendiente va a ser cuánto en esta representación va a ser mu dice Bautista fíjate que es al revés ¿no? es 1 sobre mu porque estoy representando gamma punto versus tau me estoy fijando cuánto se deforma y esa es mi variable respuesta en función de cuánto fuerza hago cuánto esfuerzo hago ¿si? para ponerlo en movimiento ¿si? como se podrán imaginar hay un montón de otros flujos cuyos comportamientos se representan también por curvas en este espacio y que son bien distintos entonces yo solo voy a representar acá a dos que son como los más importantes ¿si? y esos dos más importantes son los siguientes tengo vamos a voy a dibujar la curva de lo que se observa en el laboratorio ¿si? si uno hiciera esta experiencia vamos a tratar de interpretarla y en función de eso vamos a tratar de ponerle el nombre y dar ejemplos entonces empecemos con empecemos con con aquellos que dan una curva de este estilo que dan una curva de este estilo ¿si? que va creciendo que se alejan de acá ¿si? fíjense ¿cómo leería uno este resultado experimental si uno tuviera un fluido cuya respuesta nos da puntos sobre esta curva y que vemos que no responde a una que no responde a una dependencia lineal ¿si? entonces ¿qué nos está diciendo esto? esto nos está diciendo que cuanto más esfuerzo hago ¿si? esta pendiente que tiene a uno sobre la viscosidad se va haciendo inicialmente muy escarpada perdón inicialmente poquito escarpada como está acá y más tarde mucho más escarpada pero la pendiente es uno sobre la viscosidad con lo cual eso nos está diciendo que cuando hago poco esfuerzo la viscosidad es muy grande y cuando hago más esfuerzo la viscosidad es más chiquita se hace más flujo ¿si? ¿se ve? perdón más flujo más fluido ¿si se ve? estoy esperando la respuesta a la pregunta si se ve o no buenísimo gracias así no continúo si exactamente era para atender casos en los que no porque los otros casos que voy a comentar van a ser más complejos que este entonces asegúrense siempre de haber entendido bien entonces lo que digo es lo siguiente ¿cómo analizo una curva sobre este espacio? bueno me digo cuando no se trata de la de flujos newtonianos que tiene una pendiente constante ¿si? y que es la más sencilla en ese caso porque la pendiente acá es la misma que la pendiente acá y eso lo que me quiere decir es que si yo hago un esfuerzo de valor tau logro deformar en gamma punto ¿si? al campo de velocidades si duplico eso bueno lo deformaré dos veces ¿si? ahora lo que pasa es que esa dependencia lineal esa proporcionalidad ya no está entonces por ejemplo consideremos la curva que está en rojo ¿qué nos quiere decir esto? bueno de vuelta uno lo pensaría en términos de la pendiente local siempre pensando que la pendiente local es uno sobre la viscosidad entonces comparemos por ejemplo acá la viscosidad que sería uno sobre la pendiente nos daría esta pendiente estoy dibujando acá la pendiente a qué sé yo un punto por acá en la curva roja ¿si? y después hago lo mismo acá entonces lo que veo es que de aplicar poco esfuerzo a mayor esfuerzo la pendiente se hace más escarpada la pendiente crece pero la pendiente es uno sobre mu o sea que mu decrece ¿se entiende? entonces esto representa la curva roja un fluido que cuanto más esfuerzo hago más fluido se hace más fácil es moverlo ¿si? ¿se ve? bien entonces esto es lo que se llama lo voy a dibujar en rojo esto es lo que se llama un fluido reofluidificante es un nombre pedante para traducir este efecto de que cuanto más esfuerzo hago más lo fluidizo ¿si? en inglés me parece que la descripción siempre es un poco más o el nombre es un poco más claro en inglés o los angloparlantes le llaman a esto flujos shear thinning o sea como que se hacen más delgados frente al esfuerzo recuerde que esfuerzo es shear y entonces estos son flujos importantes por ejemplo son flujos que en ciertos casos uno desearía como propiedades de un flujo algo que si yo le hago esfuerzo se fluidiza pero donde dejo de hacer esfuerzos se hace menos fluido esto lo sabrán todos los que han tratado alguna vez de pintar una pared ¿si? nosotros con el pincel sobre la pared estamos ejerciendo un esfuerzo sobre la capa de fluido de la misma manera que estamos ejerciendo un esfuerzo en la experiencia de Cuet moviendo la placa de arriba entonces nosotros lo que queremos cuando pintamos una pared es poder tirar el líquido sobre la pared y que mientras que lo estamos esparciendo el líquido fluya pero cuando retiramos el pincel el líquido pierda esa fluidez elevada de manera tal de que no escurra por la pared sino simplemente estaríamos lavando la pared con pintura como pasa si uno se pone a pintar su pared con agua ¿si? entonces ese es un caso otro caso es el caso como menciona por ahí Facundo del ketchup el ketchup sucede eso cuando nosotros sacudimos la lata de ketchup en realidad lo estamos sometiendo a esfuerzos a través de los esfuerzos que transmiten las paredes y esos esfuerzos tienden a fluidificarlo hacerlo más fluido ¿si? y entonces hacer más fácil que el fluido caiga digamos por el recipiente hacia la parte de abajo ¿si? ¿se entiende? entonces eso es una rama de fluidos que existen que son no newtonianos y que nosotros no vamos a no vamos a ver concretamente en la materia pero que son importantes porque existen digamos en nuestra cotidianidad el ejemplo el ejemplo contrario digamos o complementario sería el de flujos que estén representados por una curva así de este estilo ¿si? entonces volvemos a hacer el mismo análisis que hicimos antes ahora voy a dibujar en negro acá tenemos una pendiente que es escarpada y acá tenemos una pendiente que es menos escarpada pero las pendientes son 1 sobre mu o sea que acá donde es más escarpada y menos escarpada significa que acá es menos viscoso y acá es mucho más viscoso es decir que yo estoy incorporando esfuerzo estoy haciendo cada vez más fuerza por unidad de área ¿si? siempre tangencial y el flujo cada vez se hace menos fluido ¿si? cada vez se resiste más a fluir entonces esto es lo que se conoce como lo voy a poner en celeste ya que usamos celeste esto lo voy a poner así esto es lo que se conoce como flujos o fluidos dilatantes y de vuelta me parece que es un poco más sencillo en el caso inglés o de la denominación inglesa porque a esto le llaman shear si este era thinning este será thickening y estos son flujos uno los podría entender desde el inglés como flujos que se hacen más gruesos entre comillas ese es el thickening a través del esfuerzo es decir como que se hacen más viscosos ¿si? en ese sentido es el thickening entonces dentro de acá hay un ejemplo súper paradigmático que es el que lo habrán visto en la semana de la física que es el de la la mezcla que hacemos con maicena y agua ¿si? en ese caso si se acercaron al stand se hace una mezcla entre agua y maicena y se lo dejan en un recipiente y lo que uno observa es que si uno inclina el recipiente esa maicena mezclada con agua bueno esencialmente fluye o sea uno inclina el recipiente y eso fluye y uno puede dar vuelta al recipiente y de a poco gotea como un líquido común y corriente ahora uno puede también someterlo a esfuerzos y esfuerzos grandes en corto tiempo por ejemplo típicamente golpear sobre la superficie libre de hecho a los asistentes a la semana de la física lo que se les pide es que golpeen la superficie libre tipo con una trompada y lo que se ve es que en ese caso la respuesta del sistema es hacerse fuertemente viscoso entonces uno no logra sumergirse hace fuerza la mano en la superficie libre ¿si? a tal punto es es dilatante ese fluido ¿si? bien había una pregunta de Mariana dice Pablo ¿puedo repreguntar? sí seguro puedes repreguntar para ver si entendí dice flujo newtoniano es el que va con nu por el gradiente y los ejemplos que se apartan de la tangente serían que se apartan de la lineal ¿no? serían no newtonianos absolutamente entonces es fácil ver que los newtonianos son solo un conjunto de medida súper nula en este espacio de parámetros ¿si? en realidad el caso si ustedes quieren que más abunda serían los otros es solo que en nuestra experiencia cotidiana con el agua y el aire bueno tenemos experiencia directa con estos flujos que en buena medida son newtonianos pero si no cualquier otro otro fluido por ejemplo corporal como la sangre las lágrimas la saliva son no newtonianos Mariana tiene otra pregunta dice el gamma es la propuesta de linealidad no no el gamma es algo que uno puede medir en el laboratorio por eso está en este eje ¿no? el gamma es algo que puede o no depender ¿si? del tau en este caso lo que vemos es que no depende del tau en el caso del naranja y en el caso de las curvas rojas y de la curva en celeste sí dependen del tau manifiestamente ¿se ve? entonces no no es una propuesta no hay nada de propuesto acá esto es una experiencia que uno puede hacer en el laboratorio por eso todo esto arranca con experiencia de Cuet si yo voy al laboratorio y mido estas cosas me da eso esencialmente ¿si? Esteban pregunta volviendo a esta idea original de pensar ciertas cosas que aparentan ser sólidas como fluidos el Kevlar sería un fluido dilatante bueno el Kevlar es un material elástico ¿no? estás pensando en una lámina de Kevlar me parece y ahí ya tenemos otras fuerzas sosteniendo la estructura del Kevlar yo pensaría que el Kevlar se modelaría mucho mejor que un flujo dilatante simplemente con una con una membrana como una membrana elástica que muy probablemente tenga propiedades que dependan del esfuerzo pero nada más que eso Mariana pregunta ¿qué es un Kevlar? el Kevlar es solo una un 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 material que se usa para hacer protecciones se hacen chalecos antibalas de Kevlar por ejemplo pero no el Kevlar sería mucho mucho más fácilmente y mejor modelable a través de una membrana elástica cuya respuesta al esfuerzo depende del esfuerzo de una forma no lineal claramente pero está más lejos de ser de ser un fluido ¿sí? bien entonces son diez y media yo diría de hacer como hacemos siempre de transcurridas una hora y media de clase de tenernos acá hacer un descanso de unos diez minutos y después seguir con el resto de los contenidos que teníamos para hoy ¿sí? bien entonces detengo la grabación así mi compu respira y yo me quedo si hay consultas o dudas cosas que no hayan quedado claras es un recording bien entonces vamos a continuar entonces para esta segunda parte vamos a hacer un primer acercamiento a a la dinámica de flujos viscosos ¿sí? newtonianos a través de de un de un de resolver un problema de hacer un ejemplo clásicamente entonces vamos a hacer un un problema que es un problema clásico ¿sí? de flujos newtonianos y a este a este problema este problema digamos lleva el nombre de otro francés y es el problema de o el flujo si ustedes quieren el flujo de Poiseuille Poiseuille se escribe Poiseuille fue otro francés que trabajó mucho en dinámica de fluidos se lo conoce por ahí es muy popular por este flujo pero en general hizo muchas contribuciones de mucho valor y nosotros vamos a empezar a conocerlo a través de esto entonces la idea es es parecido a lo que a lo que yo había dibujado en el diagramita anterior es solo que hay una diferencia y es cuál es el mecanismo motor de la dinámica entonces de vuelta tengo como dos placas vamos a analizar este problema y cómo uno lo resolvería tengo dos placas y entre las dos placas hay un fluido y ese fluido obviamente es viscoso a ver si lo puedo hacer así acá tenemos un fluido ocupa todo ese espacio entre las dos placas es viscoso está caracterizado por una densidad rho que vamos a pensar recuerden en esta parte los fluidos van a ser incompresibles entonces voy a con una viscosidad rho caracterizar por completo el estado de inercia del fluido y después además tengo una viscosidad y esa viscosidad será nu entonces estas son las dos características que ahora tiene mi fluido newtoniano en el interior y estas dos placas que acá dibujé no son otra cosa que una representación plana de un contorno que en rigor es cilíndrico entonces esto es como si estuviera dibujando un corte de una manguera o de un tubo y acá hay un eje longitudinal que es z ¿se ve? o sea que el flujo en 3D iría por adentro de un tubo esa sería la idea lo voy a borrar porque no representa nada pero flujo lo voy a poner flujo en el interior de un tubo y este tubo tiene un radio R mayúscula y ese flujo se ejerce no porque se mueve un contorno como era el caso del flujo de Quet sino por el hecho de que hay un gradiente de presiones es decir que en algún lugar más a la derecha o más a la izquierda del tubo hay una presión distinta del otro extremo del extremo contrario y esa diferencia de presiones que puede estar por ejemplo en la práctica por que conectamos una bomba y esa diferencia de presiones entonces establece una dinámica para el fluido establece que hace que el flujo se ponga en movimiento esencialmente eso entonces lo que vamos a pensar es eso es que en algún lugar por acá tenemos una presión P1 y que en algún lugar por acá tenemos una presión P2 y que entre estos dos lugares hay una distancia L grande esto puede ser simplemente porque tengo un medidor de presión y lo pongo acá lo pongo una distancia L hacia la derecha mido esas dos presiones y sé entonces cuánto vale ese gradiente de presiones y cuánto vale esa distancia tengo esas dos cosas obviamente como estarán ya imaginándoselo el sistema de coordenadas razonable donde haremos menos esfuerzo para resolver este problema es uno tipo cilíndricas en donde la componente radial vaya hacia allá la componente Z es la longitudinal en el sentido del flujo y no hay gravedad entonces vamos a ponerlo de acá afuera uno podría considerar la gravedad pero no la hay que lo hago explícito tachándola ¿sí? bien perfecto entonces lo que nos piden esencialmente es obtener una solución para cuánto vale el campo de velocidades asociado a este flujo entonces queremos vamos a poner acá queremos en primer lugar cuánto vale el campo de velocidades asociado a este flujo y en segundo lugar cuánto vale el caudal ¿sí? queremos estas dos cosas y vamos a aprender a hacerlo de resolver por vez primera juntos la ecuación de Navier-Stokes para este flujo incompresible ¿sí? los datos que nos dan o las hipótesis que nos dicen que sería razonable considerar son las siguientes nos dicen que es incompresible pero eso ya lo sabíamos solo lo estoy escribiendo gracias a eso es que vamos a poder usar nuestra ecuación de Navier-Stokes incompresible nos dicen que es un flujo estacionario no estamos pensando en el momento en que el flujo estaba en reposo y de repente se enciende la bomba o se activa este gradiente de presiones sino que el gradiente de presiones está funcionando hace mucho tiempo y el flujo que se estableció ya está en estado estacionario ¿sí? vamos a pensar esto que estaba impulsado por el gradiente de presión por acá un gradiente de presión ups o sea que tenemos o sea que tenemos un delta de presión que está dado por este vamos a escribirlo tipo P1 menos P2 esto sería solo el delta de presión el gradiente de presión sería esto debido a la longitud ¿sí? y nos dicen que esto es constante ¿sí? es todo el tiempo lo mismo y es el mismo ese valor del gradiente para cualquier punto que yo me pare sobre el tubo o sea la bomba que estoy conectando para hacer fluir el fluido ejerce simplemente ese gradiente de presión todo el tiempo y en cada punto del tubo ¿sí? y lo otro es que vamos a buscar soluciones ¿sí? que vamos a llamar plano paralelas ahora definimos o de flujo laminar ¿sí? estas dos van a ser sinónimos en lo que sigue ¿sí? y la idea de un flujo plano paralelo o de un flujo laminar es lo siguiente es volvemos por ejemplo a este ejemplo en este ejemplo en el de la experiencia de Cuet si yo arrastro la placa de arriba la placa de abajo queda quieta lo que yo espero para este flujo newtoniano es que se establezca después de un tiempo un perfil de velocidades de este estilo ¿no? y ahora en esta concepción lo que estoy pensando es que cada capa de fluido se mueve a una velocidad distinta ¿sí? ¿lo ven? y la dirección de movimiento está en X y la dependencia espacial está en Y a esas soluciones en donde la dirección de movimiento está en un sentido y la dependencia espacial está en el otro en general se la llama plano paralelas y flujo laminar hace referencia a esta idea de que el flujo como un todo parece estar moviéndose como un montón de láminas apiladas ¿sí? y cada una de esas láminas tiene una distinta velocidad ¿se ve? no entiendo la pregunta Mariana Mariana dice no ¿en cuál ejemplo? ¿en el de Poiseuil o en el del otro francés? el otro francés es Couette y en los dos ejemplos voy a estar pensando que quiero encontrarme soluciones que de todas las soluciones posibles solo sean plano paralelas o solo sean de flujo laminar lo que no entiendo es cuál es la pregunta porque tu texto dice no en el ejemplo pero no sé a qué te referís ¿en cuál ejemplo qué? le falta más de la mitad de la frase por eso Mariana no termino de entender ¿respondía a tu pregunta? ¿en cuál ejemplo? no es en este ejemplo porque el otro no lo vamos a resolverlo van a probablemente resolver ustedes en la práctica pero a lo que hacía referencia es que en esta misma forma de pensar el problema está a pesar de que no lo dije esta noción media implícita de que el flujo se mueve como por láminas apiladas pero el ejemplo que estamos resolviendo es este bien entonces vamos a ir anotando yo a esto le voy a poner 1, 2, 3 y 4 y vamos a ir escribiendo a partir de cada uno de esos datos cuáles son las consecuencias entonces consecuencias de cada uno de estos datos entonces del primero que nos dicen que es incomprensible básicamente vamos a tener Rho igual a una constante para todo el problema ese es trivial el 2 el de estacionario nos va a estar diciendo que no hay dependencia del tiempo simplemente eso estamos en un estado que es estacionario en tercer lugar tenemos que es impulsado estrictamente por el gradiente de presión no hay ninguna otra fuerza externa que sea responsable por el movimiento del fluido que esté actuando entonces eso quiere decir que lo único que vamos a tener es el gradiente de presiones que ya le pongo el signo menos que siempre trae y fíjense ese gradiente de presiones va a estar en la dirección de Z así que ya directamente le pongo la componente que tiene el menos de P a de Z va a ser una constante porque es lo que nos dicen por hipótesis la bomba genera eso y además yo sé cuánto vale esa constante esa constante tiene que valer el delta P dividido L porque me dan ese dato y finalmente me queda en 4 o como respuesta o como consecuencia a 4 esto de que buscamos soluciones plano paralelas lo que estamos pensando es que en el caso más general el campo de velocidades podría tener dependencia en Z porque se está moviendo en Z y podría depender del espacio dependiendo de R de T y de Z y todo esto obviamente es en la dirección de Z ahora lo que voy a pensar es que como estoy buscando soluciones únicamente plano paralelas o de flujo laminar en el que el fluido se mueve como por capas la velocidad en Z la velocidad a lo largo del tubo no puede depender ni de Z vamos a hacerlo en rojo ni de Z ni de T no quiere decir que no haya soluciones físicas y de hecho soluciones que puedo observar en el laboratorio que dependan de T y dependan de Z lo que estoy diciendo es que de toda la zoología de soluciones que este problema puede tener a mí me interesa por ahora derivar únicamente las soluciones plano paralelas o de flujo laminar ¿se ve? entonces ahora la forma en la que este flujo es laminar es así o sea lo que nos quedó es que el U es un U de Z que depende de R o sea que lo que estamos teniendo si yo miro al tubo vamos a dibujar en azul lo que estamos teniendo si yo miro bueno decidió dejar de darme bola al cambiar de color bueno ahí va ahí está lo que estamos viendo si yo miro miro el tubo de frente y la dirección Z sale hacia nosotros es que es que las capas son capas cilíndricas ¿se ve? o láminas cilíndricas ¿sí? en el caso de flujo laminar ¿se entiende? como una cebolla pero alargada ¿sí? entonces perdón dice entonces hay preguntas vamos a atender las preguntas denme un segundo que tengo que cambiarme de página para ver el chat ahí vamos dice hay una pregunta primero de Mariana que dice lo del gradiente de U igual a constante no sé cómo es el gradiente de U porque no tengo U ¿sí? tengo exclusivamente el gradiente de presiones y es eso lo que nos dicen que es constante ¿sí? después alguien después Mariana mismo también pregunta perdón U dependiendo de R es laminar no 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 porque si no hubiera usado eso como definición ¿no? mi definición fue 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 más general ¿no? para que pueda usarse en cualquier caso mi definición fue un flujo laminar es aquel que se da en una dirección del espacio y depende de otra dirección perpendicular ¿se ve? entonces ese es un flujo ese es un flujo en laminar Esteban dice en 3 en 3 acá es una derivada es una derivada de Z o en T yo entiendo que mi letra pueda estar mal pero es algo que se podría pueda estar no clara pero es algo que se podría sacar de contexto y sobre todo teniendo en cuenta el punto 2 que acabamos de derivar antes ¿no? que decía que el problema era estacionario ¿no? entonces el dp a dz es lo que quise escribir acá pero vamos a hacerlo voy a tratar de poner más empeño en hacerlo más claro ¿sí? la coronada del gradiente fíjate que de cualquier manera si acá hubiera habido un t la última igualdad no valía es algo que se podía ver del contexto porque la última igualdad solo tiene las diferencias de p o sea solo tendría un gradiente de p le faltarían unidades de tiempo si fuera una t acá ¿sí? Mariana repregunta el hecho de que no dependa de z y t es laminar bueno va de vuelta a lo que dije antes pero me parece que por ahí quedó es eso ¿no? es que tiene dirección en un sentido z y tiene dependencia en una coronada perpendicular eso es un flujo laminar un flujo que uno puede pensar como en capas es más difícil dar una definición que pensarlo en términos de 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 un flujo de un flujo laminar si uno piensa este flujo lo puedo pensar como en un montón de capas la respuesta es solosino y en cada caso es siempre sencillo determinarlo ¿sí? así que sí bien entonces vamos a vamos a buscar entonces resolver este este problema fíjense el problema tal y como lo tenemos tiene simetría de rotación en torno del eje z tenemos simetría asimutal con lo cual no habría ninguna razón para que dependiese de tita ¿se ve? es más o menos esperable que a menos que yo perturbe al flujo y esa perturbación tenga una componente asimutal una dependencia asimutal es razonable pensar que espontáneamente no se va a romper la simetría que el problema tiene y no va a haber esa dependencia en tita ¿sí? aporto como adicional para quienes lo preguntaron ¿sí? entonces arranquemos vamos a vamos a empezar utilizando la ecuación de Navier-Stokes o de Navier-Stokes incomprensible o de Navier-Stokes a secas yo voy a usar Navier-Stokes a secas cada vez que lo mencione de ahora en más y vamos a escribirla toda y vamos a ir viendo qué términos persisten y cuáles no entonces nos queda de u a de t en notación vectorial u es cargar el gradiente aplicado a u igual a vamos a escribir primero las fuerzas externas ¿sí? estas serían por unidad de masa en este caso porque el ro ya pasó para el otro lado dividiendo menos uno sobre ro gradiente de presión más nu la plaseano de u escribo nu y no mu porque el ro ya pasó dividiendo y el mu dividido ro es nu ¿sí? bien entonces fijémonos qué cosas se van por empezar por el punto dos porque no depende del tiempo la solución que estoy buscando esto se va esto se va por la razón dos ¿sí? bien ¿qué más tenemos? tenemos que no hay fuerzas externas esto no estaba pero estaba un poquito más arriba no existen fuerzas externas nos dicen explícitamente que eso no pasa así que lo único que nos quedan son estos tres términos ¿sí? bien lo que podríamos pensar por empezar es cómo cuánto valen cada uno de estos términos y antes que nada este término de acá que es el término advectivo ¿no? el término de arrastre entonces déjenme un segundo voy a cambiar de color a ver si me da bola este de acá ¿cuánto vale? ¿sí? entonces fíjense vamos a escribirlo este ¿alguien ya escribe por ahí? bien entonces nos queda estamos todos más o menos de acuerdo en lo que dicen por ahí Santiago y Pablo que esto debería ser U de Z que es la única componente no nula escalar la componente del gradiente de Z del U pero el U es simplemente U de Z ¿sí? ¿se ve? entonces ¿esto cuánto vale? eso da cero ¿se ve? y esto es una consecuencia directa de haber considerado flujo plano paralelo en general entonces voy a escribirlo acá en general ustedes lo van a poder demostrar cada vez que haya este tipo de flujos plano paralelo entonces el término advectivo se nos hace cero ¿sí? entonces van a ver que muchos lugares de la de la práctica ¿sí? de la guía de trabajos prácticos se les pide exclusivamente concentrarse resolver esta ecuación para flujos planos paralelos y eso tiene una razón pedagógica de ser más que física y la razón es la siguiente si ustedes se fijan la ecuación de Navier-Stokes es difícil entre comillas por dos razones respecto de la de Euler es difícil porque tiene este término agregado con el laplaciano de U ¿sí? y en general es difícil porque es no lineal ¿no? es no lineal en el sentido de que por ejemplo en el término de convección tenemos algo que es esencialmente proporcional al campo al cuadrado entonces no es una ecuación en derivadas parciales lineal es una ecuación en derivadas parciales no lineal y eso hace que su resolución sea bastante más compleja que una lineal entonces la forma didáctica de presentar flujos viscosos o flujos newtonianos ¿sí? la estrategia pedagógica es la siguiente es vamos a dejar entrar este nuevo término que agrega una dificultad pero vamos a tratar de matar este término de acá tratar de no considerar las no linealidades y una forma físicamente digamos con significado físico ¿sí? en la cual no aparezcan estas no linealidades es considerar un subconjunto de todas las soluciones posibles a un problema de fluidos que es es un conjunto de los flujos laminares entonces en todos los problemas de la guía práctica usted va a llegar al punto en que quizás alguno se lo pregunte ¿por qué estamos siempre con flujo laminar? ¿por qué no resolvemos un problema un poco más complejo? bueno la respuesta a eso es que si el problema deja de ser con flujo laminar este término no necesariamente es nulo y entonces nos encontramos con una dificultad mucho mayor que solo haber encendido el mecanismo físico de los esfuerzos tangenciales nos encontramos con eso acoplado con la no linealidad de la ecuación ¿sí? es por eso tiene una razón didáctica de ser en esta unidad concentrarnos unidad temática digo concentrarnos casi exclusivamente en soluciones laminares ¿sí? pero bueno en lo que a este ejercicio respecta este término va a ser nulo así que fíjense que toda la dinámica se va a dar por aquello que ya desde un principio esperábamos y lo decíamos en palabras únicamente en que va a haber un flujo ¿sí? producto de la viscosidad o sea la viscosidad nos va a dar la resistencia a ese flujo y el flujo lo va a estar estableciendo el gradiente de presiones entonces todo el flujo va a estar dado por el balance entre estos dos términos que son los únicos que van a aparecer finalmente en la ecuación de la dinámica así que esto será cero ¿sí? entonces hagamos eso a ver si entonces de todo esto la ecuación nuestra ecuación de Navier-Stokes incomprensible para este caso estacionario y de flujo laminar y en la ausencia de fuerzas externas se termina reduciendo a 1 sobre error gradiente de presiones igual a nu la plasiano de U ¿sí? solo eso y entonces ahora lo que nos quedaría por hacer es escribir ¿sí? componente a componente esta ecuación entonces hacemos eso analizamos componente a componente ¿dudas hasta acá? bien entonces consideremos por ejemplo la componente radial ¿sí? ¿qué sería la componente radial? la componente radial sería la componente radial del gradiente y acá sería el laplasiano del campo radial pero no hay campo de velocidad radial ¿no? es cero así que esta ecuación nos quedaría simplemente menos 1 sobre error derivada de P respecto de R igual a cero ¿sí se ve? vamos a hacer más prolijos para si no quedan dudas wow denme un segundo ah bueno de vez en cuando mi ahí está de R igual a cero quería escribir el R más claro bien ¿sí? bien ¿qué quedaría para nuestra nuestra componente tita? en nuestra componente tita lo que uno tendría que considerar de vuelta es la componente tita del gradiente y el laplasiano de la componente tita del campo de velocidades pero no hay componente tita del campo de velocidades con lo cual el término a la derecha es cero así que acá nos quedará solo escribir el gradiente en cilíndricas eso lo pueden ir a buscar al material adicional que está en la página de la materia o alguno por ahí se lo acordará el gradiente es 1 sobre R derivada de P respecto de tita y esto también tiene que ser cero ¿sí? y finalmente nos queda la componente z y esta es la componente que nos va a dar un término no nulo en el lado derecho de esta igualdad ¿sí? ¿y esto qué será? bueno, esto lo puedo escribir como menos 1 sobre Rho la derivada de P respecto de Z ¿sí? lo puedo pasar ¿sí? lo puedo sí, está bien entonces ¿qué nos quedará? todo esto creo que bien creo que hasta ahora nadie se quejó pero están mal los signos de acá ¿no? los copié pero copié con un igual en vez de con un más así que voy a alterarlo para que esté correcto porque así como está está mal es un más y todo esto da cero ¿sí? había un error de signos simplemente eso entonces si ahora si ahora lo reescribo bien digamos en la tercera componente es que nos damos cuenta porque era la que tenía este término no nulo a esto habría que sumarles nu laplaciano de UZ ¿sí? y este UZ depende exclusivamente de R ¿sí se ve? entonces analizar este ejercicio me permite además hacer un warning que espero que todo el mundo recuerde a partir de ahora si no lo sabían hasta ahora y es el siguiente el laplaciano de un campo así no más ¿sí? en general es distinto del laplaciano de la componente en X del laplaciano de la componente en Y y del laplaciano de la componente en Z esto perdón de cada una de sus componentes vamos a escribirlo de otra manera perdón si no voy a sobrecomplejizar es distinto del laplaciano por componentes esto tienen que acordárselo de mate en general el único caso en donde yo puedo considerar fíjense el laplaciano de un campo vectorial es otro vector va a tener tres componentes ¿sí? en general el laplaciano el laplaciano de un campo vectorial es distinto del laplaciano de cada una de sus componentes y el único caso en el cual eso sí vale es el caso cartesiano ¿sí? pero cuidado no es generalizable entonces no se confundan ¿sí? no cometan este error bobo de cuando estén resolviendo un problema como el que estamos resolviendo ahora en coordenadas cilíndricas de pensar que el laplaciano de cilíndricas en z es solo de un campo vectorial ¿no? es solo el laplaciano correspondiente cuidado porque no es así ¿sí? pero para el laplaciano de cualquier sistema de coordenadas pueden ir a la página web de la materia se los aconsejo ir a la parte de material adicional y aparecen ecuaciones de fluidos en coordenadas curvilíneas arbitrarias ¿sí? siempre ortogonales le hacen click se imprimen ese PDF si pueden imprimírselo o bien se copian o lo consultan cuando lo necesitan pero esas expresiones las van a estar usando y a menudo en esta práctica entonces tengan en cuenta que está ese material compilado que está superpiola donde están todas las ecuaciones bien masticadas para cada sistema de coordenadas ¿sí? parece tonto pero después llega el parcial y vemos gente que por desgracia se confunde en eso y obtiene resultados que están lejos de lo de lo intuible o de lo físicamente razonable producto de nada de un equivoco de ese estilo ¿sí? bien entonces hagámoslo todo esto lo puedo reescribir como 1 sobre ρ derivada de p respecto de z más y entonces puedo ir a la tabla y si uno va a la tabla va a obtener que el laplaciano ¿sí? de u z se escribe directamente en cilíndricas como 1 sobre r derivada respecto de r de r derivada de u z respecto de r esto es el laplaciano que nos aparece acá y todo esto tiene que ser igual a 0 ¿sí? ¿se ve? entonces podemos seguir trabajando esta expresión entonces ¿qué nos queda? fíjense nosotros sabíamos por perdí cuenta de cuál era cuál era el orden que le dimos pero por la condición 3 porque está impulsado este flujo por el gradiente de presión nosotros sabemos cuánto vale el menos o cuánto vale la menos derivada de p respecto de z vale una constante y esa constante es delta p sobre l que además es un dato del problema así que en esta ecuación podemos incorporar eso este dp a dz sabemos cuánto vale y lo vamos a incorporar directamente entonces acá nos quedará este primer término se convertirá en 1 sobre ρ delta p sobre l que es una constante ¿sí? más el segundo término que tiene nu y nos queda ya puedo retirar entonces 1 sobre r derivada respecto de r de r de u z respecto de r y todo esto igual a 0 con lo cual lo que nos quedó es simplemente puedo ya ponerlo desde acá nos quedó que esto lado izquierdo igual a menos lado derecho tal y como nos quedó ahí ¿sí? es más fíjense que acá me queda ρ y acá me queda nu con lo cual puedo pasar este ρ para el otro lado y me va a quedar mu así que eso lo voy a hacer también y entonces me quedará mu de este lado y acá vamos a poner más cerca este menos para que no parezca perdido y lo bueno es que esto es una constante entonces solo me queda integrada esta ecuación diferencial en donde tengo este término medio raro pero igualado a una constante y nada más que eso ¿sí? ¿se ve? están bien los signos de la última expresión sí, están bien porque fíjate que el dp a dz es menos delta p sobre l entonces cuando escribo el menos de p a dz me queda positivo ¿sí? entonces acá quedaría positivo cuando lo paso para el otro lado como dice acá queda negativo ¿sí se ve? ¿de dónde se ve esa consecuencia? ¿cuál consecuencia? la derivada de p en z habíamos dicho que el flujo estaba impulsado por un gradiente de presión y me dicen cuánto vale el gradiente de presión ¿sí? entonces lo único que hago es construirme el gradiente de presión como lo que debe ser el p1 y el p2 en su diferencia y dividido la longitud en las cuales medí ese p1 y p2 y eso me da algo que me dicen que es una constante entonces decís que eso ¿lo entendés? entonces decime la parte que no entonces ¿de dónde sale el menos? tiene que ser tiene que ser un menos el gradiente ¿no? necesariamente igual fíjate que hay cierta arbitrariedad ¿no? el delta p que tenemos acá no, no no porque fíjate que el punto 2 está más a la derecha que el punto 1 ¿se ve? igual fíjate además que no estamos prescribiendo cuánto vale el 2 o cuánto vale el 1 cuánto valen las presiones esos puntos así que esta diferencia podría ser positiva o negativa lo que yo digo es que uno escribiría uno escribiría el gradiente como p sub 2 menos p sub 1 y yo lo escribí como el delta p lo escribí como p sub 1 menos p sub 2 ¿se ve solo eso? ¿cómo escribirías el gradiente entre esos dos puntos? no es más que la derivada la derivada la escribirías como el 2 menos el 1 y es eso ¿no? porque el menos delta p es p sub 2 menos p sub 1 ¿se ve? solo eso de cualquier manera te podrás imaginar que no va a cambiar mucho la solución si querés después podés retrasearla pero va a estar todo en la forma del delta p y este delta p finalmente puede ser positivo o negativo eso no lo estamos restringiendo si ponía p2 menos p1 no estaría el menos no pero la física sería la misma ¿no? porque lo que te quedaría de este lado en un caso sería negativo y en otro caso tendría el mismo signo global pero producto de que el factor este sería positivo está claro ¿no? que no dije cómo son p sub 2 y p sub 1 de hecho todavía no conseguimos el u así que muy probablemente si si la bomba estuviese conectada entre comillas al revés eso va a terminar dando que el flujo es en la otra dirección ¿no? el signo no insisto el signo no tiene que ver con los valores de p2 y de p1 el signo tiene que ver con cómo uno escribe un gradiente el gradiente si yo escribo el dp a dz esto será el límite pero no voy a escribir límite dp no sé en z más delta z menos p en z dividido delta z perdón delta z digo bien y listo es solo eso entonces mi eje apunta de izquierda a derecha p1 está más a la izquierda que p2 entonces como acá puse p1 menos p2 el gradiente es menos delta p sobre l sin importar cuánto valgan p1 y p2 cuánto valen las presiones ahí ¿se ve? ¿alguien más? no lo veo ¿le resulta confuso? no estamos poniendo el signo a la fuerza teniendo en cuenta cuál puede ser mayor o menor estamos solo poniendo el signo que debe ser considerando lo que es el gradiente nada más que eso bien entonces decíamos estábamos por acá y queríamos integrar esta esta ecuación ¿si? así que la forma de integrarlo es simplemente nos quedó esta parte que tiene una derivada así que podríamos pasar toda esta parte al otro lado e integrar lo que nos queda entonces eso quedará como delta p sobre l r cuadrado perdón me estoy adelantando copié el mismo término que está acá no quiero hacer más de un paso porque no quiero marearlos r sobre n me quedará de este lado y acá quedará derivada respecto de r de r derivada de uz respecto de r con lo cual integro ahora sí integro a ambos lados ¿si? de manera indefinida no le pongo bordes ¿si? y asumo que entonces como producto de esa integración indefinida me va a surgir una constante ¿si? y entonces el término de la izquierda me quedará delta p sobre l es una constante y acá quedará r cuadrado sobre 2 1 sobre mu ¿si? no más que eso más perdón igual ¿si? y de este lado me quedará la integral de esto que es entonces la integral de esta derivada que es entonces el argumento de la derivada y es r derivada de uz respecto de r y a todo esto tendré que como estoy haciendo esta integral indefinida sumarle una constante que definiré después probablemente de las condiciones de contorno ¿si? bien entonces así como estamos lo que deberíamos hacer es lo que podríamos hacer para conseguirnos el u es volver a integrar entonces reacomodamos los términos fíjense esto me quedó menos delta p sobre l 1 sobre 2 mu ¿si? y me llevo el r cuadrado para el otro lado y esto me queda 1 sobre r derivada de uz respecto de r ¿si? porque se me va un r del numerador y acá me queda c sobre r cuadrado bien entonces de acá vamos a terminar obteniendo una una expresión para la velocidad ¿si? pero por ahora esto es solo una expresión para el gradiente en r de la velocidad ahora fíjense físicamente ¿cuánto? ya sin tener que pensarlo mucho podemos saber ¿cuánto tendría que valer esa constante c? ¿cuánto puede valer? si lo que estoy buscando es una solución física y no una solución matemática o no exclusivamente una solución matemática digamos fíjense yo podría y Bautista dice cero y Pablo dice cero este c tiene que ser cero Gabriel dice algo parecido porque si no el origen va a explotar y es algo que no voy a poder salvar en el campo de velocidades así que c tiene que valer cero para que esto sea una solución físicamente razonable ¿si? entonces debe ser para físicamente razonable entonces no me hace falta seguir arrastrándolo este término se va a ir si no me va a dar una solución que podrá ser matemática pero que no va a tener realidad física y no va a ser la que voy a observar en el laboratorio ¿si? así que lo que me quedó es menos 1 sobre 2 mu este término lo estoy cambiando estoy cambiando el orden y nada más que eso delta P sobre L fíjense obro de la misma manera paso este R para el otro lado que de la misma manera que lo hice para la primera integral y me quedó el de UZ a de R ya estamos ahí nos queda integral una vez más entonces hagámoslo y una integral más ¿qué nos va a dar? fíjense acá está R así que me quedará 1 sobre nos quedará un 2 por 2 mu así que un 4 mu por el delta P sobre L y acá nos quedará R cuadrado y esto es igual a efectivamente el UZ en donde además debemos pensar que hay otra constante no le pongo C de vuelta para que no parezca la misma le pongo D bien, buenísimo entonces lo tenemos todo o sea acabamos de obtener que UZ o casi todo si ustedes quieren que UZ debería ser menos 1 sobre 4 mu delta P sobre L R cuadrado menos D cuadrado ¿sí? nos falta establecer quién es D cuadrado quién es D perdón para tener el término con D cuadrado entonces ¿de dónde podemos sacar D? de los contornos de la condición de contorno ¿y qué es lo que sabemos de la condición de contorno? ¿cómo tiene que ser? el campo es solo en Z ¿no? ¿cómo debería ser en Z? claro la velocidad en el contorno debería ser la del contorno y el contorno no se está moviendo así que debe ser 0 escrito más concretamente será UZ en R igual a R grande que es la posición del contorno del tubo tiene que ser 0 ¿sí? así que escribamos eso tenemos por escribir el U de Z ¿sí? y eso qué nos quedará entonces UZ en R igual a R nos quedará como menos 1 sobre 4 mu delta P sobre L R cuadrado menos D cuadrado igual a 0 así que acá está todo ¿no? el D cuadrado ¿por qué le puse D cuadrado? no lo sé dislexia probablemente está claro que no hay ningún D cuadrado ¿no? es mala mía lo vengo a arrastrar y me doy cuenta ahora que lo tengo que despejar ¿sí? ¿todos lo ven? un error mío no sé por qué alguien lo señaló ahí Gabriel lo señaló bien gracias entonces nada nos quedaba solo el D así que terminamos de encontrar cuánto vale SD y SD vale simplemente menos 1 sobre 4 mu delta P sobre L R cuadrado así que reescribiendo todo y agrupando términos porque fíjense que ahí tienen mucho en común el término con R cuadrado chiquita y con R cuadrado mayúscula entonces agrupando todo nos quedará fíjense todo eso nos queda como factor común el 1 sobre 4 veces mu delta P sobre L R cuadrado menos R cuadrado fíjense este término queda con negativo con el negativo que nos quedaba nos queda positivo entonces es razonable que nos quede de frente al factor común con signo positivo y entonces el otro con signo negativo ¿sí? entonces nos quedó esto como solución para estacionaria para este flujo de un fluido newtoniano en un tubo solo empujado por un gradiente de presión y es lo que se conoce como el flujo de Poisei ¿sí? si se fijan una representación gráfica de esto en términos de lo que veníamos haciendo es yo tengo el tubo tengo el tubo y tengo el eje longitudinal que llamamos z ¿cómo será un perfil de velocidades? fíjense cosas razonables que tienen que pasar son en el borde el campo de velocidades tiene que ser cero así que ahí tiene que estar atado el campo de velocidades ahí fíjense que por la simetría que tiene el problema ¿sí? resulta razonable pensar que ese campo va a ser máximo en el eje en el eje longitudinal y fíjense que eso es también lo que dice la expresión si tomamos r chiquita igual a cero nos da un valor máximo que está dado por este factor que estoy señalando ¿sí? y después entonces nos va a dar no sé algún valor máximo que estará por ahí ¿sí? y después entre ambos entre los extremos y el centro ¿sí? la dependencia es tipo cuadrática con la posición fíjense que está el r cuadrado acá así que el perfil que nos da es tipo una parábola ¿sí? centrada en en la posición del eje longitudinal entonces el flujo de Poisset digamos o el perfil de velocidades que tenemos es esto a comparar entonces este será el flujo real que uno puede comparar con el caso ideal que veníamos viendo el caso ideal que veníamos viendo era sencillamente que sobre toda la sección la velocidad era constante ¿sí? ahora el efecto de los contornos se hace notar y resulta claro ¿no? o sea lo que tenemos ahora es algo bien distinto de lo que teníamos originalmente ¿sí? bien entonces esto era la parte A conseguirnos el campo de velocidades hasta acá hay alguna pregunta si no hacemos la parte B que nos pedían el caudal si nadie se manifiesta yo sigo adelante y entonces calculamos el caudal y con eso terminamos por hoy entonces para la parte B calculamos el caudal ¿cuánto vale el caudal? y yo voy a calcular podríamos calcular el caudal másico o el caudal volumétrico pero esta distinción es superflua cuando la densidad no cambia ¿no? son la misma cosa a menos de ρ que es el mismo para todo el fluido y para todo tiempo en este caso así que nada yo voy a calcular el volumétrico y solo eso ¿sí? entonces recuerden el caudal volumétrico no es otra cosa que es el volumen de fluido ¿sí? que atraviesa una superficie lo que sería una tapa de este tubo por unidad de tiempo ¿sí? entonces ¿cómo sería calcular ese caudal? bueno lo único que uno tendría que hacer es si uno tiene el tubo y está fluyendo el fluido a través de esta superficie calcular ¿cuánto es el flujo a través de esta superficie? eso es el caudal volumétrico flujo a través de esta superficie S que está acá ¿sí? esta superficie S tiene normal en la dirección Z y no mucho más que eso es un círculo de radio R en la dirección Z es algo bien sencillo y si uno hace eso ¿qué terminaría haciendo? bueno la integral sobre la superficie no es otra cosa que integrar el ángulo entre 0 y 2pi y la coordenada radial entre 0 y R y así cubrir toda la superficie de esa etapa circular ¿y qué es lo que uno quiere? es el flujo del campo de velocidades entonces tendrá UZ perdón UZ sin vector entonces sería el UZ que depende del radio ¿sí? por el Jacobiano o por el diferencial de superficie que en este caso no es otra cosa que R de tita de R ¿sí? y listo tenemos que hacer esta cuenta solo eso utilizando el campo de velocidades que acabamos de calcular entonces fíjense la integral sobre el ángulo es la más sencilla de hacer es la que ya podemos hacer antes incluso de derivar de poner en la expresión del integrando el UZ porque sabemos que el UZ no depende de tita así que esa integral redondamente nos da 2pi y ahora sí podemos hacer la integral la integral entre 0 y R de 1 sobre 4pi a ver si está la expresión un poquito más arriba perdón no 4pi sino 4mu delta p sobre L delta p sobre L por r cuadrado menos r cuadrado así r de r y solo nos quedó esto para hacer podemos sacar las constantes afuera de la integral nos quedará acá escribí pi y es mu entonces 2pi sobre 4mu delta p sobre L y acá nos quedará la integral entre 0 y R grande de acá que nos quedó fíjense esto es r por r grande al cuadrado menos r cubo diferencial r nos queda integrar esto y entonces que nos va a quedar acá nos va a quedar pi sobre 2mu delta p sobre L y nos queda acá lo único que se integra entonces es r es sencillo unos será el 1 medio de r cuadrado por r grande cuadrado menos y acá quedará un cuarto wow un cuarto se traba mi tableta ahí va un cuarto de r cuarta y esto tendrá que hacer entonces ahora un barro entre 0 y R grande ¿qué me quedará acá? vuelvo a copiar el factor pi sobre 2mu delta p sobre L y acá nos quedará fíjense que en los dos casos el extremo inferior del barro nos va a quedar un 0 así que lo único que va a pasar ahora es que tendremos que donde dice r chiquita poner r grande y se acabó la historia entonces nos queda un medio de r cuarta menos un cuarto de r cuarta y eso nos va a dar simplemente un cuarto de r cuarta y entonces el caudal volumétrico es pi sobre fíjense está el cuarto con este 2 me quedará un 8 8 pi no 8 pi sino 8mu delta p sobre L ¿sí? por r cuarta y si uno quisiese entonces este es el caudal si uno quisiese el caudal másico lo único que tendría másico lo único que tendría que hacer es multiplicar por ro entonces queda ro pi sobre 8mu delta p sobre L r a la cuarta ¿sí? bien fíjense que esta expresión del caudal volumétrico está buena porque uno puede entender ciertas cosas obtener un resultado aplicado de esto bastante piola y bastante común digamos o que se encuentra más o menos razonablemente comúnmente y es el siguiente fíjense en el flujo de Poisset el caudal volumétrico escala linealmente con el gradiente de presiones o sea depende linealmente del gradiente de presiones pero depende con la potencia cuarta es un montón ¿sí? con la potencia cuarta del radio ¿sí? ¿se ve? entonces nos podemos de esta expresión súper sencilla señalar ya esto imagínense que uno tiene una una arteria ¿sí? o una vena y en el sistema circulatorio humano y esa vena tiene un radio R ¿sí? el caudal de sangre que es capaz de transportar esta vena por unidad de tiempo va a estar dado por el radio de esa vena a la potencia cuarta o de esa arteria y el gradiente de presiones el responsable por el gradiente de presiones es el corazón ¿no? entonces en última instancia para tener por ejemplo un radio de vena o de arteria fijo para duplicar el caudal el corazón tendrá que hacer doble esfuerzo tendrá que imponer un gradiente de presiones doblemente más grande ¿se ve? eso es cierto siempre y cuando nuestro tubo nuestra vena nuestra arteria tenga un R constante ahora ¿qué pasaría si nosotros tenemos una oclusión? se nos se nos engrosa la pared de la vena hacia adentro y acá el radio es mucho más chiquito este le voy a poner R' mucho más chiquito que R Fíjense que si R' es mucho más chiquito que R por ejemplo producto del colesterol propone ahí Facundo pero por alguna razón si se engrosa entonces la pared y entonces por efecto o por consecuencia se achica la sección localmente ¿qué va a tener que hacer el corazón? fíjense si se achica ese achicar se va con la potencia cuarta con lo cual la diferencia de presión que ahora va a tener que hacer el corazón para sostener el mismo caudal y entonces irrigar de la misma manera a los órganos a los miembros ¿sí? es mucho pero mucho mayor ¿se ve? entonces claramente no hacer un modelo muy sofisticado del sistema circulatorio a partir solo de considerarlo un flujo viscoso con la capacidad de ejercer esfuerzos tangenciales no despreciables y calcular una situación súper idealizada en todo otro sentido estacionario incomprensible ¿sí? es 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 bien sencilla ¿sí? ¿se ve? esta es una aplicación hay otras nosotros ya hemos visto en la primera parte de la materia cuando hicimos teorema de momento aplicaciones a a la medicina cuando les mostré la fuerza sobre un stent en una arteria humana esta es otra hay muchas en la parte de viscosos se pueden se pueden hacer muchas efectivamente dice ahí Mariana que hay válvulas también o hay stent justamente eso eso estaba en la en la primera parte de la materia ¿sí? así que bueno este fue un primer encuentro con problemas de en donde uno resuelve la ecuación de haber stokes incompresible ¿sí? para flujos particulares van a ver este flujo de posey van a poder resolver el flujo de couette también van a poder resolver flujos en donde están encendidos tanto el mecanismo de diferencia de presión como el mecanismo de arrastre de uno de los contornos ¿sí? por eso bueno lo dejamos para la práctica ya la clase que viene arrancamos con con otro tema de esta misma guía pero otro tema bastante relevante que es el del análisis dimensional ¿sí? así que nada yo me voy a detener ahora voy a detener también la grabación si hay preguntas obviamente nos quedamos y cualquier otra discusión la tenemos en lo que queda de la clase o nosotros nos quedamos después también ¿sí? así que bueno cierro acá entonces la grabación la grabación la grabación la grabación